... Respecto al presidente, a mí me da vergüenza, vergüenza. Con 8,4% de inflación no puede hablar más. 8,4%, ahí se acaba toda discusión. Una vergüenza a los argentinos que nos están mirando, que no pueden ir al supermercado, que cada vez que van compran menos, la angustia de tener que cambiar la calidad de los alimentos para sus hijos. Esa es la realidad del país que gobierna Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que fracasaron. Bien, tenés al chanta del plan integral que cuando le preguntas algo, te dice que no, que eso lo vas a poder salvar, digamos, el 11 de diciembre. De la reta, Blas. Bueno, sí, exacto. Y sin embargo, nunca te da una definición. Entonces, lo voy a poner en términos futboleros, tiene menos definición que el Pipita y Guayn en una final. La gente está podrida con toda la razón del mundo de estas peleas de peluquería entre Halcones, Paloma, Milei, La Casta. La gente necesita soluciones concretas o problemas concretos. Presidente, ¿qué impacto van a tener las medidas del ministro Massa, que anunció ayer que es importante por la situación económica? Para Infobae, por favor. Espero que anuncie formalmente las medidas, no que las escriban ustedes. ¿Pero con qué objetivo son las medidas? Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que plantee, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. ¿Para usted qué tiene que pasar? ¿Candidato único o paso? Para usted, recalde. A mí me encantaría que fuera Cristina la candidata y terminar la discusión ahí. Esperemos a que Cristina hable, que Cristina proponga una estrategia. Y le están tirando toda la responsabilidad que agarre el guante a Cristina. Porque la ven como una tabla de salvación. ¿Usted integraría una fórmula? ¿Usted quiere ser candidata? Siempre estuve en el mismo lugar y me pongo el servicio de esta dirección técnica para que, por supuesto, hagan de ellos la selección del mejor equipo. Si tengo que estar ahí, si tengo que estar en el banco también. Lo que sí les digo, que a mi casa no me voy, porque me invito desde que soy muy joven y voy a seguir militando para que el periodismo vuelva a ganar. Se van a ir a la casa, sí, con respeto, ¿eh? Se van a ir a la casa si la gente no los elige. Este gobierno, hasta ahora, no creo que pueda revertirlo. Está malo en términos de administración de la cosa pública que, por primera vez en la historia, en la historia reciente, el presidente no va a la reelección y la vicepresidenta tampoco. El presidente porque sabe que va a perder y la vicepresidenta también porque sabe que va a perder. Hoy se bajó Cristina y Alberto lo hizo. Había una publicidad muy buena que había hecho Malufi, un gobernador de Sao Paulo, Malufi, Malufi Kifay, decía Malufi y lo hizo. O Maluf, así se escribe. Después lo tomó Menem, sí, Menem lo hizo. Ahora, ¿saben quién lo hizo? Alberto. Alberto sepultó el kirchnerismo. Hoy comienza a despedirse una forma de hacer política en Argentina. Luego de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a ninguna candidatura, según ella misma lo expresó, a través de un comunicado en el cual ha quedado absolutamente en claro una cosa, que el peronismo ha llevado en este último tramo a la Argentina a una situación de hambre, de hastío, de inseguridad, de injusticia, de inequidad. Sí, fue el peronismo. No lo digo yo, lo dice esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner. No voy a ser mascota del poder. Como el lindo Solari dice esto, ¿no? Por ninguna candidatura, ya lo había dicho. Si Cristina no tiene poder, ¿quién tiene poder en Argentina? No hay una estructura estatal más importante, poderosa, fuerte, omnipresente, manejada por Cristina Fernández de Kirchner, por su marido en su momento, elegido por el pueblo de la Nación Argentina, por su hijo máximo, con más poder que esta familia. Pero ella habla que no va a ser mascota del poder. ¿De qué habla? No voy a presentarme para que me inhabiliten. Está absolutamente habilitada Cristina Fernández de Kirchner para ser candidata a lo que sea y a lo que ella desee. No va a ser candidata porque sabe que va a perder. Si no, sería candidata sin ningún tipo de problema. No existe en la historia de la democracia reciente en prácticamente ningún país una persona con chances concretas, prístinas, visibles, palpables, objetivas de ganar una elección que se baje. No existe. La política es básicamente una carrera por el poder. ¿Ustedes creen que Cristina, a sabiendas de que puede ganar una elección, se baja? Vamos. Sabe que pierde. Por eso se baja. Y Alberto también se había bajado antes porque sabe que pierde. Lo que importa es el peronismo. Y acá me quiero detener un minuto porque se ha esbozado un montón de teorías en esta catástrofe gubernamental que vive el país de hace mucho tiempo. Incluyo también al sector del macrismo, que comenzó a hundir en la Argentina en una situación, insisto, de hambre, porque la mitad de la población tiene que hacer malabares para comer. Gobierna el peronismo en la Argentina. Lo acaba de decir Cristina Fernández de Kirchner. Quiero que esto quede absolutamente claro. Y el peronismo está tan mal que hoy hizo un encuentro en el microestadio de Ferro. Y la figura más importante que mostró hoy es la del gobernador vitalicio de Formosa, Gildo Infrán. Gildo Infrán estuvo al frente de ese encuentro en Ferro. El peronismo cada vez se junta en lugares más pequeños. No sé si lo notaron eso. Hace dos años, en el estadio único de Ciudad de la Plata, funcionó que no funcionan. ¿Se acuerdan o no? Cuando se durmió el vocero del presidente y después lo echaron. ¿Se acuerdan o no? En el estadio único. Después se reunieron en canchas de fútbol distintas. Hoy en el microestadio de Ferro. Miren la imagen. Dentro de poco se van a juntar... ¿Cómo? No, no, en una biblioteca no, chicos. Alpargatas esto. Me dice biblioteca se van a juntar. No sé si es Alpargata. ¿El libro de Alpargata no era? Se van a juntar en un... ¿Sí? En un salón para una fiesta de 15. Cada vez son menos. Fíjense, Frenay. Miren quién está al frente de la reunión del PJ hoy. Gildo Infrán. Esto habla, per se. Esto pinta la acuarela más nítida, más concreta, más contundente de lo que es el peronismo hoy. Comandado por Gildo Infrán. Secundado por los varones de la cámpora. Sí, los varones de la cámpora. Y muchas de las personas que están acá atrás son las que gobiernan y han llevado a la Argentina a esta situación de fracaso económico y también político. Una Argentina de quilombos. No lo dije yo, lo dijo el Ministro de Economía. Que a la Argentina no le entra un quilombo más a este gobierno. Desde que lo dijo ya por lo menos le entraron dos. El índice de inflación del viernes y lo que dijo ayer Alberto Fernández. Hoy el dólar subió. Todas estas personas que están acá levantando la mano, todas tienen cargos. Todas gobiernan. Axel Kicillof levantando la mano que hoy se le va a haber plantado un lagrimón cuando se enteró que Cristina no va a ser candidata. Cuando levantaban la mano no se habían enterado del comunicado de Cristina. Todas estas personas están gobernando. Por allí está también Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza. Lo había individualizado. ¿Dónde está? A ver. Ahí, chiquitito. Acá está, ¿no? De negro. Este es Espinosa. En un rato voy a entrevistar a Darío. Es el papá de una chica de una escuela secundaria de González Catán, partido de La Matanza. Donde hubo solamente 10 días de clases. Gobierna toda esta gente. Toda esta gente. Kicillof, Raberta. Infran. Esta gente gobierna. Esta gente gobierna. Ahí lo tenés, allá atrás lo tenés a Espinosa, allá lo tenés al Cuervo Larroque. Este es el gobierno de la Argentina, aunque ellos no se autoperciban como tal. Hoy Cristina hizo lo que muchos presagiaban, no presentarse a las elecciones. Claro, tiene tiempo hasta el 24 de junio de arrepentirse. ¿Tiene algún impedimento legal, Angulo, para presentarse? No. ¿Tiene algún impedimento legal? No tiene. Ninguno. Creo que hasta el 24 de junio o hasta las elecciones no hay, no es... Bueno, acá todo puede pasar. Sí. Pero es materialmente imposible que su condena quede firme en ese plazo. Quiere que quede firme. Si a ustedes les interesa, lean lo que escribió la vicepresidenta de la Nación. Y fíjense que es básicamente un asalto a la verdad. Hay un montón de cosas que no tienen ningún tipo de correlato con la realidad. Es decir, no son datos, son mentiras. El dato es algo tangible, objetivo, visible, contrastable. No son datos, son mentiras. Se ven horas difíciles para el país. Lo digo yo, no. Lo dice Juan Grabois. Se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Gobierna Juan Grabois. Yo también quiero que queden claros. Grabois y todo su equipo de trabajo ocupa cargos en el gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tiene diputados, tiene legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Maneja cooperativas. Y además habla con su santidad, según el informe. Es decir, este hombre está gobernando. Yo quiero que esto quede claro. Viste que ahí se dice, es, che Grabois, es tu, tu, tu gobierno. Se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Hay una larga pelea por delante y no vamos a perder porque no vamos a abandonar. Mire Grabois, va a decidir la sociedad, no usted. La sociedad, el 13 de agosto va a decidir si ustedes tienen que abandonar o no. Esto lo va a decidir la sociedad. En el 13 de agosto primero, el 22 de octubre después. Y veremos si hay balotaje o no. En todas las encuestas, ninguna de estas personas es favorita para ganar elección. Ninguna. Los favoritos son Bullrich, Larreta, Garreta, Bullrich, Milley. Ninguno de este espacio es favorito para ganar absolutamente nada. Si no, se hubiese presentado Cristina, Grabois. A Cristina, a todo nuestro respeto y gratitud, siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella. Por el pueblo y por Argentina. Dice Grabois. Se vienen tiempos aún más difíciles. Ahora voy a hablar con Carlitos Rubenio, qué es lo que va a pasar con el Dora, Nueva Medina y demás. Yo quiero que quede claro que toda esta gente que acabamos de ver atrás, forma parte de esta película. Que para algunos es una película de terror, para otros es una película de suspenso, para otros es una película que genera indignación, y para algún que otro romántico, nostálgico, enamorado del pasado, es una película en blanco y negro. Pero es básicamente esto, tu gobierno, de toda esta gente que acabamos de ver. Y Cristina no se presenta básicamente por esto. Cristina no va a ser candidato por un montón de motivos. ¿Cuánta plata ganás vos por mes? Estás en tu casa, ¿qué hora es? 9 y 11, en un rato viene Facundo Manes, también Rucauf. Viene a entrevistar a un papá cuya hija no tiene clases en la matanza, en un ratito nada más. Ramón Arias se llama. También viene Damián Dipache para complementar los temas de consumo y demás, como cada martes. ¿Cuánto ganás vos en tu casa? Tengo una noticia para darte. ¿Ganás 199 mil pesos por mes? Bien, si juntás un poquito menos de dos gambas por mes, ¿sabes qué? Tengo una noticia para darte. Yo no tengo nada que ver. No te enojes conmigo, por Dios. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir. Sos pobre. Sos pobre. ¿Escuchaste? Sos pobre. Yo no tengo nada que ver, lo dice el INDEC. No se enojen conmigo. La canasta básica de alimentos se dio a conocer hoy, ahora los chivos se van a explayar. Se necesitan 200 lucas, aproximadamente, para no ser pobre. Debajo de 200 lucas, una familia tipo es pobre en Argentina. Esto no tiene en cuenta, además, la situación de la vivienda. Porque alquilar una vivienda para cuatro personas en la ciudad de Buenos Aires, con suerte, con suerte, si tenés que ir a alquilar hoy, con suerte, para cuatro personas la conseguís por menos de 150 mil pesos. Con suerte, te dije. Con suerte. Sí, sí, 150 mil, dije. Y si no busquen, si no me creen, busquen. Me dicen, che, qué negativo, busquen. Busquen y después me dicen, si consiguen una más barata, me avisan. Que yo voy a poner alquilo, porque estoy buscando. ¿Está bien? Pero yo no veo qué negativo. Esto dio la canasta, ¿correcto, Carlitos, o no? Sí, sí. Esto dio la canasta. Por estos números, por estos números, ¿sí? Cristina no se presenta. Este gobierno ha abatido todo tipo de récord. Dame eso, Ale, por favor. Récord de todo tipo ha abatido este gobierno. Y ha empeorado los números horribles que había dejado el anterior. Ustedes noten que el gobierno de Macri, que fue de discreto regular a malo o muy malo, la propia estructura del PRO lo ha corrido a Macri de todo escenario de discusión. A Macri prácticamente que le quitaron la lapicera y hoy deciden entre Larreta y Bullrich. Y un poco Vidal. Lo que diga Macri no tiene mucha importancia como tenía hace tiempo atrás. Es más, Macri la llama a Bullrich y le dice, Patricia, esto o lo otro. Y Patricia dice, tranquilo, esperá que veo yo que vengo bien en las encuestas. Esperá, Mauricio, tranquilo. ¿Está bien? Es decir, no fue un gran gobierno. Si hubiese sido un gran gobierno, no habrían gobernado estas personas que lo están haciendo ahora. Que han batido todos estos récords, algunos de estos. A Amre Récord. No se recuerda en los últimos 20 años si una situación de hambruna como esta que hay en Argentina. Y vos dirás, che, pelado. Pero la gente no se caga de hambre. Bueno, claro, retirarle todos los subsidios que hay de la pobreza. Sacá los comedores comunitarios. Sacá los comedores escolares. El SAE, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Servicio Alimentario Escolar. Sacá todo eso. Y fíjate si no hay hambre. Yo les presento un desafío. Vayan a cualquier villa de donde quieran. No barrio, villa. No digan más barrio, son villas. Las que quieran. Y entren a la casa que a ustedes más les guste. Donde sea. Yo los recorrí. Fui a Villa y Tatía hace 3, 4 meses. Entren a una casa. ¿Saben que no hay esas casas? ¿Va qué casas? Construcciones muy precarias. Hogares, porque hay amor. Pero no son casas. ¿Saben que no hay? Mesas. ¿Saben por qué no hay mesas? ¿Saben por qué no hay mesas? ¿Por qué no comen ahí? No necesitan la mesa. Van a comer al comedor, a matar el hambre. Hambre récord. Muertos récord, bueno, no sé dónde sale este dato. Tomá lo del COVID y yo te lo saco. Pobreza récord, por lo menos en los últimos 20 años. Indigencia récord. ¿Cuántos son los indigentes en Argentina, Carlitos? A ver, toda la pobreza podés medirla más del 40%. Sí. El 10% son indigentes. El 10% son indigentes. Del total de todos nosotros. Sí. Inflación récord, por lo menos en los últimos 30 años. La inflación está viajando a 3 dígitos interanual. La UBA cree que en alimento va a ser de 200%. ¿Sí? Emigración récord, inseguridad récord. Ponés un pie en cualquier lugar del conurbano y tenés que hacer así para esquivar las balas. No me digan que soy negativo. Vayan y prueben. Lo que pasa es que la mayoría de las personas dicen, ah, qué negativo. No viven en esos lugares. Viven en las torres esas cómodas de puerto. ¿Vieron ahí? Madero. Viven por ahí. Mucho más cómodo. Hay seguridad. Pymes cerradas. Parecido a lo de Macri. También que es un pymicidio Macri. El ajuste de jubilados es récord. La jubilación de Cristina es récord. Cristina no dice absolutamente nada de eso. Absolutamente nada. A ver, quiero ir redondeando con esto para no cansarlos ni abrumarlos ni aburrirlos. Esto es lo que dio a conocer hoy el INDEC. Un hogar de cuatro integrantes, lo que se dice una familia tipo, una familia nuclear, lo que a vos te guste, necesita 203.361 pesos, acá lo tenés, para no ser pobre. Y si ganás menos de 94, sos indigente. Es decir, te cagás de hambre. No voy a cuestionar a los otros INDEC bajo ningún punto de vista. Desafío a cualquier argentino con cuatro personas que vivan en la ciudad de Buenos Aires a vivir con 200 lucas. ¿Viven o no? Dale, dale, que vamos. Perdón, este es el promedio de todo el país. Claro, no, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires es 374.000. Ahí está. Ciudad de Buenos Aires, conurbano. Primer cordón del conurbano, por arriba de 300.000 pesos por mes para no ser pobre en una familia de cuatro integrantes. Ayer despedíamos el programa con este video brutal, que con Carlito, con Martín Angulo, con Gonzalito Prado decíamos, che, va para el final de los goles del año, ¿no? No, sí, entre los mejores videos del año. El presidente de la nación en otra película, ¿no? Mirando otro partido, en otro país. Como me dijo hoy Larreta, que lo entrevisté en la radio, que me dijo, vive en una Matrix. Dijo que le da vergüenza al presidente de la nación. Ayer decíamos, che, si este hombre no dota de certeza al mercado, hoy probablemente el mercado reacciona. El dólar subió 8 pesos, ¿no? 4,88, subió 5 pesos. 5 pesos, bueno, sí. Pero había subido más y bajó. A 4,91 y bajó un poquito. ¿Será por esto o no? ¿Sí? ¿Será por esto? Recuerden lo que dijo el presidente de la nación. Vamos. Presidente, ¿qué impacto van a tener las medidas del ministro Massa, que anunció ayer que es importante por la situación económica, para Infobae, por favor? Espero que anuncie formalmente las medidas, no que las escriban ustedes. ¿Pero con qué objetivo son las medidas? Está recontra sabido que las medidas ya se habían presentado. Sí, el periodista de Infobae que le hizo la pregunta, Robertinho Sánchez Flecha, está en el piso. Gracias, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso, pelado? ¿Cómo va a estar? Gracias por estar. ¿Estaba perdido el presidente? Estaba irritado. Irritado. ¿Vieron cómo el rostro cambia? Lo que no se ve ahí, primero gracias, anoche los vi, gracias por el crédito, la generosidad, los leo, los sigo a todos y los respeto mucho. A todos, a todos. Pero ellos ahorros te nombraron, digamos. Sí, 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 gracias, sincero, gracias por eso. Pero, primero, como decíamos hoy en la radio, los periodistas no somos noticias, me parece que lo importante de acá, independientemente de que la pregunta me tocó hacerla a mí, la podía haber hecho cualquiera, es la reacción de él. Para agregar un poco de contexto, antes que la pregunta esta que le hacemos sobre las medidas, le habían hecho tres o cuatro preguntas, los colegas que estaban ahí, sobre cuestiones políticas. Entonces, digo, bueno, me parece que está bueno que le podamos preguntar sobre estas medidas que ya se conocen, que son varias, que parecen ser importantes en este contexto económico. Hasta esa pregunta, pelado, el presidente se lo notaba cansado, pero bien, le hago esa pregunta y su semblante cambia radicalmente y termina con ese remate, como señalándome con el dedo, con cierta inquina, obviamente, yo no lo tomo personal, mucho respeto... ¿Vos tenés un problema con el presidente o no? Para nada. Para nada. Respeto por la investidura presidencial, que es una institución de democracia... Pero estoy obvio, presidente, ¿a vos o no? Para nada, no quiero tener esa arrogancia. Sí. Cero, para nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero, sí, sí, por favor. Si vos le decías Sánchez Flecha de todo peronismo. Sí. ¿Cómo? De todo peronismo. Sí, es un medio muy conocido. Ah, es un medio que se llama todo peronismo. Sí, sí, sí. Y si no, lo podemos inventar. Ah, lo podemos inventar, sí. ¿Vos creés que te hubiera contestado diferente? Que el tema fue Infobae. A mí parece, Carlos, que el enojo de él, más que con Infobae, que dio la primicia, y que después de eso, igual la información se conocía en varios otros portales, y que después de que se dio a conocer, también circuló Gacetilla Oficial, digamos, por parte de Economía, de esto. No es que era, digamos, los secretos del Pentágono. Bueno, aparte son medidas públicas, en fin. Una vez que esto pasa y que esto se da a conocer, para mí el fastidio es porque él se enteró por los diarios, en este caso Infobae, y no por su ministro de Economía. Claro, es decir, el ministro de Economía no lo consultó Alberto Fernández. No digo que desconocía las medidas, sino que se iban a dar a conocer sin su anuencia o antes de que él lo supiese. Eso parece denotar su fastidio, ¿no? Lo que marcábamos ayer en el programa es que las medidas, por lo menos dos, la suba de las tasas, el Crowning Peck, que no es una medida que se anuncie, sino que se ejecuta, se habían comenzado a regir ya durante el día. Una de las circulares del central ya estaba circulando. ¿Qué hora fue? Esto fue a las 4 de la tarde. O sea, más tarde todavía. La tele empezó el acto y hemos dicho que la conferencia había sido... Va, conferencia. La interacción del presidente con la prensa por una cuestión cronológica no hubo sido después del acto. Bueno, un punto. ¿Qué hizo hoy Alberto? Un país en crisis. ¿Qué hizo hoy Alberto? Tuvo la reunión que te contaba con los chinos, con las empresas chinas, al mediodía. ¿Y qué me contaste? Si no hablaste todavía. Ayer. Lo contamos ayer, bueno, pero lo contamos ayer. Prendió la tele ahora, no sabe ayer o no. Otra cosa, Pelaro. Pero para, para, ¿qué hizo hoy Alberto? Hoy tuvo una reunión con una comitiva de una empresa muy importante de China en la Casa Rosada. ¿Y qué onda? No sé, el conocedor de las cuestiones económicas es de la Casa de Uruguay. Bueno, pero... Hubo fotos, hubo gasolina oficial, comunicación. O sea, tuvo una actividad. Sí, mañana... ¿Qué hace? Mañana tiene tres. Mañana tiene tres. Perdón, ¿puedo decir algo? Pero para, ¿qué hace mañana? del Banco Nación, Silvina Batakis, la ex ministra de Economía, que van a abrir la exposición Banco Nación Connecting Tecnópolis para... Bueno, yo te estoy contando. ¿Una exposición? Sí, bien, pará. Es que de cuadros. Ah, no, no, no. ¿Te pinta Batakis? No, 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 no. ¿Te pinta? No, bueno. Una conferencia sería. ¿Qué hace su propia ropa? Debe tener, debe tener, debe tener algún, alguna relación con la industria, financiamiento. Pero no es lo único. ¿Por qué financiamiento? ¿Es un financiamiento para... Bueno, ahora... No mates, no te enoques con el exagero. ¿Te enojaste con lo que están diciendo? Algo de hoy. Sí, da lo que quieras. Acaban de lanzar el Wi-Fi... El 6, sí, sí. ¿No es algo que tendría que haber lanzado el presidente? Son casi mil millones de dólares de inversiones. A mí no me funcionan cuatro. Lo anunció... No, bueno, vos anunciás la licitación. Ah, ok, ok. Van a venir empresas a invertir en la Argentina en el Wi-Fi 6, la sexta generación. Entre 800 y mil millones de dólares de inversión. Lo anunció Massa. Ajá. No debes hacer un acto en la Casa de Gobierno con el presidente, van los ministros. No te digo cadena de... Pero yo... Ahí yo te voy a decir ahora, por los montos, y acá voy a ser abogado del diablo, para mí, por los montos... Sí. No tiene que... Hay horas que hay cuestiones que, salvo que sean mucha plata, el presidente tendría que aparecer. Pero si el presidente hubo una emisión... Sí, bueno, pero... Recibió a los chinos. Pero para, para, para ir a una emisión. Vos decís que... Va a ir a una exposición Recibió una empresa de contenedores. Para, para, para. Díganme un presidente, díganme un presidente que ponga la cara para decir que llegan mil millones de dólares. Pero escuchame una cosa, va a ir a una exposición de tapiz mañana y de Ivana y de Bonsai a Tecnópolis. Una cosa comparida a la otra. A Tecnópolis, para un poco. Esteban, Salo, hace 15 días inauguró el lanzamiento de una obra que iba a empezar de contenedores. Con un helicóptero atrás, el otro era... Con los dos helicópteros atrás. 50 casas entregó el otro día. Bien. ¿Qué resolvió la corte hoy, Angulo? Sí. Dos temas vinculados a elecciones. Tucumán levantó la medida cautelar. Se vota. Le permite votar cuando se disponga esto. Se vota el 11 de junio El 11 de junio en Tucumán lo acaba de confirmar el gobernador hace minutos nada más. Ya tiene el aval, así que Tucumán puede votar gobernador y todas las categorías porque había suspendido la elección completa. Y respecto de San Juan, el gobernador Uniac hoy recusó a los tres jueces de la corte que suspendieron las elecciones. La corte rechazó de plano esa recusación y le pidió al procurador Eduardo Casal que opine respecto de si Uniac puede o no presentarse. Después de eso ya la corte va a tener la palabra final respecto de la situación de Uniac para saber si puede ser o no candidato a gobernador nuevamente en San Juan. Bien, a ver, vamos a hablar de mucha información. Ya voy con Comanes. ¿Quién va a ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich? ¿La provincia de Buenos Aires? Y no, ¿dónde va a ser? No sé, ¿puede ser en otra provincia? Sí, en Tierra del Fuego no. No, pero podés plantearme quién va a ser candidato a gobernador por ejemplo en San Juan. Vos sos Zapata si no la ganas el empate. No, bueno, no está definido, hay una idea que hay un intendente de una ciudad balnearia que lo mandaron a medir porque no hay mucha, digamos, no hay acuerdo para que sea uno de los tres que está en danza. Lo único que te puedo asegurar es que hoy por hoy la idea como contaban algunos de que Ritondo pueda ser candidato de Patricia Bullrich está lejos. No se están poniendo de acuerdo. Y ahí gana más peso Montenegro. Pará, Patricia Bullrich esto es dato, Patricia Bullrich no lo quiere. Yo te leí una nota y que Girovita Chifoa la última vez te escucho. ¿Quién va a ser candidato, Patricia? Concuerdo en línea con lo que dice Gonza. El dato que tengo es que la semana que viene la idea es que entre martes y miércoles si no hay imponderables puedan anunciarlo. Hay mucha presión en el Bullrichismo por sobre la jefa política del espacio, Patricia Bullrich, que no pase de junio porque desgasta enormemente la estrategia. Definieron que van a ir una paso. En cuanto a lo de ritondo pelado, en el ritondismo te dicen que están cerca de cerrarlo es algo que no te confirman en el Bullrichismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí te confirman es que Patricia Bullrich quiere que ritondo, Joaquín de la Torre, Néstor Grindetti e Iguazel estén, de la forma que sea, adentro de su estructura. Alguien me decía ayer, parece difícil que eso pase sin que haya heridos políticos. Vamos a ver si tiene la muñeca para lograr resolver eso. Bien, dame el patrullo económico de la jornada. Carlito Guerrero, ya voy con Mane, lo tengo al papá de una alumna de González Catán donde no hay clase, se llama Ramón Arias, ya voy a hablar con él. ¿Cómo te va, Ramón? Un gusto, hermano. Gracias por estar. No, gracias a usted por invitarme. ¿Cuántos días tuvo de clase tu hija? Yo tengo tres en la escolaridad. Sí. Y tuvieron sin clase 26, 27 días. ¿26, 27 días sin clase? Sin clase. ¿En dónde? ¿En González Catán? La escuela secundaria de 64. La matanza. La matanza. No hay clases. No hay clases. Y ya mañana tenemos dos paros, así que... Ah, mañana hay paros. Mañana hay pasado y paro. Ah, paro. El hombre hizo un Excel y unas tortas, además, que no son encuestas, son los días que no tuvieron clases. Ahí me lo mostró. Dame el pantallazo económico del día, Carlito, querido, vamos. Bueno, cuando arrancó el día, pensamos, uy, se viene otra corrida. Por arriba de 490, llegó a 495, 493. Siempre que esto ocurre en la city, en las provincias, el precio es mayor, empezaba a tocarle el timbre a los 500 pesos, pero después empezó a bajar, que era la expectativa para ver si se terminó este reacomodamiento. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? Bueno, el 8,4% de inflación. El precio de equilibrio que había hasta ahora era con 7,7. Con el nuevo dato de inflación, obviamente se esperaba que el dólar se reacomode. Vamos a ver en los próximos días si este precio de hoy de 4,88, 4,90, es el nuevo precio de equilibrio, por lo menos en el blue, en el otro, sigue intervenido. Carlos, la gente más habla con alguien del presidente de la nación, con Catopodi, con Vito Velo. No, sí, con Catopodi sí. Hablan. Con Vito Velo no tengo idea. ¿Eh? No, Catopodi sí, con algunos ministros también. A ver, de hecho, hoy se puso en marcha el nuevo plan de pagos de la AFIP. Sí. Y ahí hablaron con los de la AFIP. Sí. O sea, ¿lo ignoran el presidente? Yo no sé si la palabra es ignorar. Yo lo que creo es que... A ver, decirlo así suena... Yo creo que hay mucha gestión en el Ministerio de Economía y en otros ministerios y que la Casa... El Poder Ejecutivo está fuera de eso. La verdad, sinceramente, yo insisto, el acto de recién... Creo que cuando arrancamos el programa las imágenes se dan de ahí. Dame el acto, dame el acto, dame imágenes del acto. El lanzamiento del Wi-Fi 6... No, el acto de Ferro, dame. Es muy importante para las inversiones del país. No puede ser que no esté el presidente en ese acto y lo está lanzando masa. O sea, el presidente no estuvo hoy en la cumbre del PJ. Igual te digo, a la postre de la gente que estuvo hoy en este lugar, algunos dirán, che, menos mal que no fue el presidente, ¿no? ¿Sí? Se ve que había un par que ya sabían lo que se venía. Pero entiendo que el presidente de la nación es el presidente del PJ, ¿no? Sí, claro. Ah, correcto, bien. Entiendo que Máximo Kirchner es el presidente del PJ bonaerense, ¿no? Sí, también. Correcto. Hoy Cristina habló de que hay que cuidar al peronismo, ¿no? Digo, Cristina, dame la textual, habló del peronismo. Ergo, dos puntos, gobierna el peronismo. ¿Es correcto o no? Sí, aunque no lo diga Cristina. Bien. ¿Hay futuro del kirchnerismo sin Cristina, Carlito, o no? No, no, yo creo que, a ver, hay que verlo con cierto prisma, ustedes saben más que yo, pero en términos económicos creo que hoy puede ser que se haya terminado el kirchnerismo como concepto de manejo de la economía. Hoy se puede haber terminado el kirchnerismo. No sé político, pero sí económico. En la carta es muy explícita. Cristina Fernández de Kirchner nombra cuatro conceptos económicos. Critica al Fondo Monetario y el programa económico con el Fondo Monetario y dice, no se puede gobernar con un programa del FMI. Dice que la inflación es una transferencia de recursos. Dice que de ninguna manera es un fenómeno monetario o de emisión monetaria. Sí. Y que dice en este esquema no se puede hacer una especie de acuerdo político para terminar con la economía bimonetaria. Y que en estas condiciones es imposible para un proyecto como el que ella encabeza de gobernar. Entonces, más allá de las cuestiones judiciales, políticas que la presidenta expone, lo que menciona en la carta es que su plan económico no tiene apoyo. Y que se retira también por eso. Su plan económico o sus ideas económicas. Su plan económico que se llevó a Argentina a esta situación. Acá, lo que importa es el peronismo. A ver, el plan económico de Cristina llevó a la Argentina a esta situación. Cristina quería el plan Platita, presionó a todo el mundo para que le dieran subsidio a Dios y María Santísima. Presionó a todo el mundo para que hubiese moratoria para los jubilados, aún, perdón, moratoria para las personas que no habían aportado y que se pudiesen jubilar. Hizo todo lo posible para echar a Martín Guzmán, ¿correcto o no? Sí, señor. Es decir, el modelo económico y político hizo todo lo posible para frenar los tarifazos, para que continúen los subsidios a la energía, ¿sí o no? ¿Correcto? Es decir, el modelo económico de Cristina es este, el que lleva a la Argentina que tenga uno de cada dos ciudadanos en la pobreza, que tenga seis de cada diez pibes pobres, una Argentina insegura, una Argentina sin moneda. Lo dijo ella que Argentina no tiene moneda. Una inflación de tres dígitos anualizada. Ese es el modelo de Cristina. No es otro. Es la vicepresidenta de la Nación. Eligió a prácticamente a todas las personas que la rodean, a prácticamente todas. Ella incluso dio el visto bueno para que Sergio Massa fuese en su momento el superministro. ¿Correcto o no? Ella pidió echar a Guzmán. Ella pidió por Alberto Fernández. Ella pidió por Roberta en la ANSES. Ella pidió por Volnovich en el PAMI. Ella hizo campaña por su hijo. Ella pidió por Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Es ella. No es otra cuestión. No le demos más vuelta. No le demos más vuelta. No hay ningún tipo de duda. Ella puso a Ferranesi en el Ministerio de Vivienda que nos hizo una vivienda. Después lo sacó y lo mandó de Nueva Avellaneda. Ella aplaude a Espinosa al intendente de La Matanza donde la gente... Bueno, vieron cómo está La Matanza. Igual, si me permitís, esto que estamos viendo hoy es un epílogo en términos económicos. Esto son diez años incluyendo los cuatro años de gestión de este gobierno, los cuatro años de Macri, los dos últimos de Cristina Fernández de Kirchner de fracaso de una política económica. Diez años que este país económicamente no crece. Creo que ahora sí tiene la Argentina una oportunidad para, por lo menos en términos económicos, renovar su propuesta, renovar su modelo. En esos diez años, seis son del kirchnerismo. Para que quede claro. Dale, Roletino, ¿qué querías decir? Y cuatro, pero no se olvide, y cuatro de un fracaso también del gobierno de Macri. Lo acabo de decir, lo dije. en el editorial. 54% de inflación Macri, es más de 100. Bueno, si vos ves, los últimos años de Cristina, los cuatro de Macri y los cuatro de Alberto Fernández es de una inflación creciente. Ahora podemos hablar con Damián Dipache, que viene un ratito nada más. Estudiado que yo. Y que llega a un punto donde llegas a un epílogo que lo único que te queda es cambiar un modelo, una forma de manejar. Es el final, decís vos. Esto es el final. Roletino, te escucho, vamos. En consonancia con esto, te sumo un dato de lo de Santa Rosa el lunes. Estuve ahí, no vi ningún plano abierto, pero estuve ahí. En la papa. Cuando al presidente de una provincia, yo que soy del interior, puedo dar cuenta de eso, es toda una especie de revelación. ¿Sabes cuánta gente había? ¿Cuánta gente había? 70 personas. 70 personas. El presidente de la nación, Esteban, el presidente de la nación y tres ministros nacionales con el gobernador al día siguiente de haber ganado una elección. Lo digo bien, pero honestamente, 70 personas había. Es un dato que da cuenta de la situación que atraviesa el gobierno. Que son cada vez menos. El problema importante en Argentina, que no parece ser urgente para nadie, pero que es importante y medular, es que en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires no hay clases. Recordame tu nombre, viejo. Ramón. Ramón Arias. Ramón Arias. ¿Tenés tres pibes de qué edades? Y yo tengo una de 13, 14 y 16. Y 16. ¿Todos van al mismo colegio? Todos al mismo colegio. ¿El colegio se llama? Escuela 64. Escuela 64. González Catán, Partido de la Matanza. Secundario. Sí, secundario. Bien. ¿No hay clases? No hay clases. Mirá, este es el calendario que hizo nuestro amigo. Sí, quinto año, escuela secundaria número 64 de González Catán. ¿Cómo es esto? A ver, en rojo son los días que no hubo clases. Esto, bueno, armé como un semáforo. Sí, el semáforo de las clases. Es el famoso semáforo. Sí. Lo que es rojo es sin clase, lo amarillo es parciales y lo verde es clase normal. Pará, marzo. Marzo del 23. El siglo lectivo arrancó la última semana de febrero, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires. No, en la provincia también, chicos. La provincia también. Bueno, busquen. ¿Cuándo arrancaban las clases? Primero. El primero, bueno, el primero, el primero, ¿sí? ¿No hubo clases? No hubo clases. ¿El 2? Tampoco. ¿El 3? Tampoco. ¿El sábado tampoco? ¿El sábado? No. Sí, arrancó con todo, ¿sí? 3 de 3, sin clase. Ahora me vas a decir, ¿por qué? ¿Lunes 6? Tampoco. ¿Primer día de clase o por qué en amarillo el 7? Y porque no habrá venido algún profesor. Ah, algunos días, algunas horas de clases sí, otras no. Sí, comúnmente son dos horas. Ah, dos horas. Dos horas y media. Dos horas, bien. Miercoles 8 nada, jueves 9 nada, viernes 10 nada. O sea, en dos semanas, un día de clases. Medio día de clases. Medio día de clases, en una semana y media, digamos, porque no contemos el lunes y martes. La semana del 13 al 17, ningún día de clases. Ninguno. 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 Sí, 20, 21, lunes y martes, tampoco clases. Medio día de clases, el 22. O sea, en lo que va de marzo, un poquito el 7, un poco el 22 de clases. Exactamente. ¿Sí? 23, o sea, pará, en esto que es quinto año, solamente durante el mes de marzo, clases, el 28 y el 31, completo. Normal, completo. Completo, sí. ¿Vos sos un mentiroso o esto es cierto? No, esto es todo cierto. Es todo cierto. Dame otro curso, Escuela 64 de González Catán. Este es el segundo año. Acá va otra de tus hijas. Esto es brutal, otra de tus hijas va acá. Bueno, bien, todo en rojo. Vamos de nuevo, en amarillo, van a decir que está militando para junto por el cambio. ¿Sos de junto por el cambio o no? Nada que ver. Bien, ok, por la duda. Lunes 27 hubo clases. O sea, el ciclo lectivo en el segundo año arrancó el lunes 27. 28. Ah, 28. Bueno, ah, verdes clases. Verdes clases. Verdes clases, entonces arrancó el 7, bien, todo arrancó el 7, bien, perdón, me perdí. 7, 22, 23, 24, acá llevo 4 días, 5, 5 días en marzo de clases. En marzo. Segundo año. Segundo año. Segundo año. Tengo uno más, porque tenés tres pibes. Esto es increíble, es increíble. No, es increíble. Esto es quinto año, otro quinto año. Abril, abril, tercero. Siguiente. Ah, acá estamos en abril, acá estamos en abril. Bien, abril. En abril mejoramos, tuvimos más días de clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Una semana. 7 días, ¿eh? 7 días, bárbaro, espectacular, abril viene bárbaro, ¿sí? 10 puntos. Bueno, acá, ¿qué era? ¿Semana Santa? Semana Santa. Ah, Semana Santa, bueno. Bueno, quedé cansada, claro, bien. ¿Qué más? A ver, dame más. Segundo año, segundo año en abril. 7 normales. Sí, también, 7 días normales. Este fuerte, abril fuerte, ¿sí? Dame uno más, a ver, dame uno más. Tercer año, acá tenés otro pibes en tercer año. Abril, en tercer año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Vamos con el 7. A vos no te gusta Prado el 7, no se olvida más el 7, todos 7, ¿sí? Y amarillo más o menos, van algunos docentes. Sí, está, sí, bueno, Está fenómeno, o sea, una semana por mes o no. ¿Qué más o no? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Para qué al pedo o no? Che, ¿y por qué no hay clase? Y mirá, aparte de los paros docentes, de auxiliares, sí, después de que estés obtenés, también lo que es mantenimiento de infraestructura, ah, pérdida de gas, ah, pérdida de gas, falta de agua, desinfección, desinfección. Ah, desinfección, pero si no arrancó la clase, ¿cómo están desinfectando? Y después, bueno, ¿por qué no desinfectaron en el verano? Después de todos los meses, la entrega de módulos también de la caja de alimentos, ¿no? ¿Cómo? No sé por qué. ¿Cómo? Explícame, explícame, no sé qué. No sé por qué, entrega de alimentos, son las cajas que le dan a los que necesitan en el colegio, y ese día no hay clase, no sé por qué no hay clase. ¿Cómo, cómo, cómo, para, para, esto es brutal, o sea, hay un día que en la escuela 64 de Catán, reparten morfio y no hay clase. No hay clase. O sea, en horario escolar. El preceptor o algún auxiliar que hay ahí en la escuela. Che, escucho una cosa, no, no, te lo pregunto de onda, hermano. Y tus pibes, tus pibas, ¿no? ¿Saben algo o no? Y mirá, yo hasta donde yo podía, porque hoy yo me encuentro en búsqueda de trabajo, y antes yo las mandaba a particular. Claro, y ahora no tiene un mango. Y ahora no tengo para mandar, encima tengo tres en el secundario. Así que, bueno, lo que uno puede o se recuerda a lo que uno fue a la escuela, uno trata de... Che, pero las carpetas de tus hijas que tienen, dos o tres hojas, ¿cuántas hojas tienen? Y, lo que pasa es que a veces le tiran el, como el tiempo de la pandemia, el PDF, y arreglatela, hacelo. Y arreglatela. Ajá. ¿Y todas las materias tienen profesores o en algunas materias no tienen profesores? Y en algunas no. Ah, no tienen profesores. Estamos en mayo, ¿no? ¿Te puedo mostrar algo, Esteban? Sí, mostrame lo que quieras. Esta frase la dijo Tomás Bulat en este estudio. Sí, sí, buenísimo, maravillosa. Léela vos, por favor. ¿Sí? Léela vos. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. O sea, donde el Estado más fuerza tiene que hacer para que la gente estudie es para hijos como vos. No, esa es la preocupación que uno tiene, ¿no? Como padre. Porque más allá del estudio o como que se críen como persona, uno también quiere que se desarrolle como profesional. Pero así con este sistema, no le veo futuro a mis hijas. ¿Cómo? No le veo futuro. ¿No le ves futuro a tus hijas? No. Yo me parece hasta que hasta la educación se corrompió. ¿Estás disfrutando lo que dice este hombre? Pará. Hasta la educación se corrompió. Sí, por supuesto. O sea, yo vivo en la matanza, vivo hace más de 30 años. Y nunca cambió. Siempre fue igual. Sí. Ramón, te puedo hacer... O sea, se llenan las palabras con títulos. Pero después, para desarrollar todo ese título... Ramón, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo? En la pandemia, ¿qué pasó con la escuela? Y en la pandemia fue todo remoto. Pero, ¿qué pasa? Había chicos también que tenían como... no tenían internet como para comunicarse. Yo en mi caso, bueno, pude tenerlo y ser comúnmente el profesor de mis hijas. Porque ni siquiera ni un video explicativo de cómo se tenía que desarrollar la tarea que mandaban hacer. Ramón, te lo pregunto con respeto, ¿tus hijas leen de corrido o no? Sí. Leen de corrido. ¿Y entienden lo que lee o no? Sí. Sí, porque uno le enseña. Vos les enseñas. Claro, es un milagro. Perdón, ¿eh? No, no, no. Es un milagro si no tienen clases. O sea, uno como padre, y yo pienso que el futuro es ese, ¿no? Que los padres se tienen que hacer cargo también de la educación. Está dentro del diseño curricular que arma. Porque... No, perdóname, pero no. No, perdóname, pero no. Mi viejo no iba a enseñarme físico-química al quinto año de la escuela. No, a mí tampoco. Porque no sabía, además. No, mi mamá no iba a enseñarme... No, pero a mí tampoco. No iba a enseñarme geografía porque tampoco sabía. Que, Ramón, tu rol es acompañarlos. Claro. Que vayan al colegio, velar porque estén presentes, que no falten. Sí, pero lamentablemente esa pata falta. Quien te acompañe. Porque vos vas a preguntar en el colegio y el colegio te dice y lo que pasa es que viene de arriba. Miren, le voy... Puedo... Yo no sé si Dios le manda algo, no sé de quién viene. Porque la comunicación es mala y cero. Sí, mirá, este caso me lo contó Mercedes Ninsi, colega y amiga, siempre ve el programa y me dice mira, pelado, que entiendo que estuvo con vos y está horrorizada a raíz de una entrevista que le hicimos nosotros a Lieto Guadani hablando del fracaso educativo. Son temas muy aburridos para abordar en la tele, lo sé. Pero son centrales medulares y es la única cuestión que nos va a hacer libres. El conocimiento. No hay otra. Sí, sí, sí. Bueno, hoy por el tema que está en la actualidad de que la economía un poco se tapa esto también. Pero esto es parte también de los políticos ahora que están en campaña o que viene la campaña, ¿no? Mirá, mientras vos me estás hablando me cuentan, por ejemplo, escuela número 34. Decime dónde, entiendo que hay de Merlo. Rafael Calzada. Rafael Calzada es La Matanza también, ¿no? La Matanza. Sí. No, Zona Sur es Rafael Calzada. ¿Dónde es? ¿Es Almirante Brown? Almirante Brown. ¿Rafael Calzada? Sí, es La Matanza. Dije bien, chicos. No me corrijan. Dije bien. ¿Es Almirante Brown, Calzada? Bueno, Almirante Brown. Ok, Almirante Brown. Bien, Almirante Brown. Listo. Saludos a la gente de La Matanza. Nada que ver. Escuela número 34. ¿Sí? Mañana ingresan a las 10.40. ¿Sí? Al otro día, martes. ¿Sí? Mañana ingresan a las 9.40 y se van a las 11. Al otro día. Buen día, familia. Por ausencia de profesores, martes 16 de mayo, hoy. Primer año entra a las 10. Segundo entra a las 9. Quinto se retira a las 10. Sí, es así. ¿Se entiende esto o no? Yo no puedo creer. Los padres que están trabajando, ¿qué hacen? Además, ¿no? Ese es otro tema también. Porque de ahí parte también un poco el tema de la violencia, ¿no? Que hay a veces en los colegios. ¿Por qué? Porque a veces los padres que trabajan no pueden ir a retirarlo. Entonces el chico queda todo el día en la escuela sin hacer nada. Ramón, dejame darte la mano. Gracias por haber venido, hermano. Sé que viniste. Estás sin laburo, ¿no? ¿Eh? ¿Estás sin laburo? Estoy sin laburo. Estás sin laburo. Gracias por haber venido, hermano. No, no. Saludo a tus hijas. Bueno. Ahora viene Manes. ¿Sí? Un tipo que confía en la educación. Le voy a preguntar por esto. Yo entiendo que es aburrido la educación. Sí, sí, sí. Entiendo que es aburrido. Pero ¿saben qué? El Estado está bastante... ¿Hablando de clases? ¿Sí? Hoy no vino a la escuela el Estado, ¿no? Ya sigo, vamos. Estás, Facundo Vález, en el piso, ¿sí? Sí, precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical. ¿Qué haces, Facundo, querido? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. El placer es mío. Vos te estabas hablando de educación. ¿Viste? La educación no genera rating, se dice, ¿viste? Así que parece un tema medio aburrido, pero es absolutamente trascendente. ¿Sabés cuál es la economía? Acá en Argentina hablamos de economía, ¿o no? Sí, de lo que quieras. No, no. ¿Se habla de economía en Argentina? Sí, obvio. ¿La gente está preocupada por la economía? Sí, obvio. ¿Sabés cuál es la economía del siglo XXI? El conocimiento. La educación y el conocimiento. Los países compiten por los sistemas educativos. Si nosotros no invertimos en la era de la inteligencia artificial, en la inteligencia natural estamos perdidos. Más perdidos que ahora. Más perdidos que ahora. ¿Qué es la educación? ¿Sí? ¿Qué es la educación? Una herramienta para hacernos libres, para superarnos. Bien. Para crecer. Bien. ¿Sí? Para ser mejores. Es una brújula confiable en un mundo que cambia. A ver, me gusta eso. ¿Cómo? Una brújula. Claro, la educación obviamente que es aprender algo, pero es mucho más que eso. Sí, por supuesto. Por eso es una tragedia lo que pasa en Argentina. La educación es una brújula confiable en un mundo cambiante, dinámico. La educación nos da la autoestima para perseguir los sueños. ¿Vos estás acá hablando hoy? Sí. Porque te educaste. Sí, por supuesto. Si no, no estaría. No hubiese tenido la autoestima de luchar para ser quien sos hoy. ¿Sabés qué decía mi viejo? ¿Podemos hacer una charla así medio de café? Mi viejo era científico, como vos, no con tanto prestigio, pero se dedicó a la ciencia, a la veterinaria, mi papá. Siempre decía que vos tenés que sentar en una mesa y tener la capacidad para poder hablar de distintos temas. O por lo menos entender de lo que se está hablando. Y que la educación no solamente es la incorporación del conocimiento. Muy bien. Mirá, vamos a... Tienes razón tu viejo. Sí. La educación es, además de esta brújula confiable, de lograr la autoestima para ir en busca de los sueños. Sí. Yo, la única herramienta que tuve en mi vida es la educación pública argentina. Mi vida fue cuesta arriba. La educación es curiosidad, es coraje. Total. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es apertura mental, es el principal antídoto que tenemos para el peor problema de la humanidad, que son las mentes cerradas, el odio. Y le estamos prohibiendo de educación a la Argentina, porque nadie debate de educación. Totalmente. Acá estamos... Dependemos del clima como hace 100 años acá. Sí. Si hay una sequía, no morimos de hambre. ¿Entendés? Un país desarrollado depende del valor agregado de los cerebros de la gente. Obviamente que el campo es un sector muy importante. Yo vengo del campo. El campo ha hecho una revolución del conocimiento y por eso exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho la revolución tecnológica, genética, científica que hizo. Pero imaginate otros sectores como el campo. Hoy le podríamos estar bajando las retenciones al campo, hoy le podríamos estar ayudando al campo, pero en la Argentina no discutimos de esto. Y no nos damos cuenta que la economía, la inflación, que el dólar o los diferentes tipos de dólares, que siempre hablamos, tienen que ver con la falta de productividad de la Argentina. Y la falta de productividad es por la falta de un pueblo con las habilidades para el siglo XXI. ¿Sabés por qué soy periodista? No. Porque soy curioso. Bueno, es porque eso soy... Porque vos lo dijiste, es el principio del conocimiento. Y recién estaba viendo en una escuela... Mirá, tres escuelas distintas me escribieron. Se entra comida en las escuelas y el día que entrean comida, le mandan a los pares, cronograma el turno mañana, en la escuela 34 de Rafael Calzada. Primero A. Lo voy a leer, perdóname, si te resulta aburrido me lo decís. Primero A, ingresa a las 10 de la mañana. Yo pensé que a la escuela se entraba a 8 menos cuarto, ¿no? Históricamente, 7 y media. Ingresa a las 10 de la mañana. Segundo A, no tiene clases a la mañana, solamente educación física. Tercero A, no tiene clases. No sabemos por qué. Cuarto A, no tiene clases, ni educación física. Quinto A, no tiene clases a la mañana, sin educación física a la tarde. Sí, sexto A, ingresa a las 9 y 40. Miércoles 26 del 4. Y el desastre que hizo el gobierno este con la pandemia, con tantos meses sin clases presenciales, va a tener un impacto de décadas. No solo en la educación, de décadas, sino también en la salud mental. Los adolescentes y los chicos tienen trastornos de ansiedad, angustia, depresión, niveles terribles. Y nadie habla de eso. Así que te agradezco por hablar de lo importante. Sí. El cerebro de la gente que tiene que construir este país o reconstruir este país. Facundo, vos dijiste que la educación es como una brújula que te ordena. ¿Este gobierno tiene brújula? No. Nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Nunca tuvo. Porque el primer día en el que Alberto Fernández fue candidato, fue elegido por una persona que tenía más poder que él y que no estaba en la Casa Rosada. Así que es un gobierno fallido de origen que después fue un desastre. ¿Y hay brújula en algún sector del argentino o no? Sí, la mayoría de la gente honesta, trabajadora, que no quiere irse, pero que no encuentre un canal de canalizar esas ganas de que encaremos de una vez por todas el desarrollo y la prosperidad y elige el odio, la bronca que representan algunos sectores. La gente está muy enojada, está angustiada. Sí, es verdad. Y hay mucha bronca. Y algunos canalizan eso, para mí es un error total, yo creo que vamos al caos con eso, con analizar esa bronca con ideas fantasiosas, es el caos. ¿Cuál sería una idea fantasiosa? Bueno, mi ley. Mi ley es como un paciente, está grave, que es Argentina. Argentina es un paciente grave. Sí, a mí me pasó como médico. Y venían a verme, me decían, la familia desesperada, le habían errado el diagnóstico siempre y el tratamiento, y la familia dice, no, pero hay un brujo que me ofrece, yo digo, no, mire, acá tiene tratamiento, pero hay que hacerlo de esta manera, con evidencia y demás. Argentina tiene tratamiento, tiene cura. Pero yo entiendo a la gente, está desesperada y mucha gente canaliza con los chamanes. ¿Y mi ley es más un chamán? Mi ley es destruir la educación pública, nosotros vamos a fortalecer la educación pública. Mi ley es la aportación libre de armas. Mi ley es la venta de órganos en un país con la mitad de los chicos en la pobreza. Es una tragedia, de todo punto de vista. Yo como médico no lo voy a permitir. Mi ley es el colapso. Sí, pero es un tipo educado, mi ley. Sí, como persona, como persona, porque estamos hablando de educación. Pará, yo lo conozco previamente a la política y lo personal tengo, aprecio por él. Ah, tenés a ver. Pero no coincido en nada de lo que dice. Yo creo que es un remedio vencido para el tratamiento que necesita la Argentina. Mi ley es un remedio vencido. Sí, también, pero mi ley propone la intolerancia. La libertad no es individual, la libertad es colectiva. La libertad no se hace construyendo muros, perdón. Se hace derribando muros. La libertad que plantea él es a los gritos. Para mí la libertad es fraternidad. En la Argentina, sin fraternidad, no hay futuro. Entonces, la intolerancia ya la vivimos en Argentina con la dictadura. Y la dolarización, que sería la pulverización de tu salario, del mío, de los trabajadores, de toda la gente. Aún más sería, aún más, a niveles extraordinarios. La dolarización ya la vivimos con el 1 a 1, que en el 2001 explotó el país, más de la mitad de la Argentina excluida, con la industria nacional colapsada, con una década de corrupción. Igual el 1 a 1 es mejor que esto, ¿o no? El 1 a 1 fue una fantasía. Sí, a ver. Fue bajar la inflación. Lo mismo que el plan austral, el 1 a 1 duró más. Pero nunca hubo proyectos de desarrollo en la Argentina. Es bajar la fiebre. ¿Qué fue el plan austral? Fue bajar la inflación. Duró menos que la convertibilidad. La convertibilidad duró más. Pero, ¿te acordás? Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos. Y yo creo que, te acabo de decir, que el desarrollo de un país tiene que ver con la educación, la ciencia y la tecnología. Así que la convertibilidad no fue un proyecto de desarrollo, fue un proyecto que fue exitoso para bajar la inflación. ¿Y este es un gobierno de científicos? Alberto dijo que era un gobierno de científicos. No, no, es un gobierno de irresponsables. Es un gobierno de irresponsables. Sí, es un gobierno de irresponsables. No se pusieron a acuerdo entre ellos. ¿Y la educación la destruyeron a propósito o no? Para ser nomás dominados. Está como pendiente esto instalado en un sector de la sociedad. Hicieron a propósito para poder dominarnos. ¿Es tan así o no? Es una hipótesis de un sector de la sociedad. Mirá, acá necesitamos Sarmiento. Sarmiento no hizo una encuesta para hacer la educación pública argentina. Acá los políticos se manejan por encuestas. Acá no hay que hacer ninguna encuesta para hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un plan de estabilización. Para eso necesitamos consenso. La mayoría nos hace con odio, con bronca, con fraternidad, con un gran consenso político, social, y un plan de desarrollo, algo que nunca se hizo. Argentina en los próximos ocho años podría ser el doble de rico. Hoy exportamos 90 mil millones de dólares, podríamos exportar 180 mil. Hay que sacar retenciones, entonces. Pero podríamos bajar las retenciones, podríamos reducir la pobreza a la mitad en ocho años. Sí. Pero ¿sabés qué? Acá nadie piensa en el país. Acá no hay un sentimiento patriótico. Acá cada uno tira para su lado. Es como un Titanic, donde cada familia en el cabarote se quiere salvar. Nadie piensa en el destino común. Si yo te digo a vos, ¿cuál es la idea de Argentina, Esteban? No la tuya, sino vos que estás todo el día entrevistando gente informada y que sos alguien informado. ¿Cuál es la idea de Argentina? Te lo defino rápido, que mis hijas se queden en el país. Sí, pero... Esperá. Que mis hijas se queden en el país para que tengan posibilidades. Por eso tenemos que luchar. Progresar, seguridad, para que tengan educación de nivel. Y de una vez por todas, dejar de administrar pobreza y dejar de discutir el subdesarrollo sustentable. El mundo está viviendo una cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial que está viviendo el mundo, a diferencia de las anteriores, no solo cambia lo que hacemos sino nos cambia a nosotros. Debía robar... Y nosotros discutimos discutimos de décadas pasadas. Mirá, los criminalistas... Subdesarrollo sustentable, me encantó. Te lo puedo robar. Estamos todo el día discutiendo. Subdesarrollo sustentable, te lo robo. Pero mirá, el mundo está viviendo una revolución científica y tecnológica maravillosa y nosotros en vez de discutir cómo adaptamos y crecemos y nos incorporamos a ese mundo... Mirá, los criminalistas están nostálgicos de los 70, los radicales nostálgicos de los 80 y los del Pro y Millet de los 90. Hace 40, 50 años estamos nostálgicos. El mundo cambió. Sí. El mundo se basa en todo lo que hablamos, en invertir en el cerebro de la gente, en la nutrición infantil, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en valor agregado. Angola tiene el agua dulce de la reserva, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo y un suelo muy fértil. E importa el 80% de alimentos. Sí. ¿Sabés cuál es el segundo país que exporta alimentos en el mundo, en dólares? ¿Cuáles? Primero, Estados Unidos. Sí. Segundo, debería ser por la extensión Rusia, China, India, Brasil, Argentina, Canadá. No. Holanda. Está bien, por el puerto de Rotterdam, pero agrega valor. Hoy, lo que tenemos que entender los argentinos, que la economía es el valor que le agregamos a lo que producimos. Para que quede claro, si te permitime reforzar, si no, corregime. Los recursos naturales per se no nos hacen ricos. Argentina, primero, que no tiene tantos recursos naturales. Somos 47, 40 y pico. Y aunque tuviéramos la mayor cantidad de recursos naturales, hoy los recursos naturales no manejan la economía. Te digo dos casos. Hay tres países de África que exportan el 70% del cacao y no tiene ninguna incidencia en la industria del chocolate. Suiza no tiene cacao, Bélgica no tiene cacao y Holanda no tiene cacao como esos países africanos. Pero tienen gente educada, tienen instituciones, tienen leyes, tienen un plan de país, tienen laboratorios, tienen comercio internacional, tienen geopolítica. Hay dos países del sudeste asiático que exportan el 70% del caucho y no tiene ningún impacto en la industria del neumático. ¿Cuándo vamos a entender que no podemos depender más de las materias primas? En 1895, Argentina, tenía el ingreso per cápita más alto del mundo porque exportábamos vacas y cueros. Después, a los 20 años, las vacas y el cuero no valían tanto y nosotros no invertimos en la física cuántica, en la tecnología que invirtió Alemania o Inglaterra que nos compraba las vacas y los cueros. Y nos fuimos al tacho. Después, en la época del kirchnerismo, en el 2003, Kirchner, con las commodities altas, con las materias primas altas, tuvo un plan Marshall de Guita y la despilfarró. Eso fue el desastre del kirchnerista, entre otros desastres. Ahora, tenemos... Pará, pará, déjame esto que es importante. Sí, por favor. En la próxima década viene un viento a favor de la Argentina porque el mundo necesita alimentos, necesita... Ah, y es mentira que creamos... Está caliente, está caliente, me gusta, me gusta. Es mentira que exportamos alimentos para 400 millones de personas. Es verdad. Exportamos alimentos para millones de animales. Es verdad. Si exportaríamos alimentos para millones de personas seríamos... Es buenísimo. El país más rico de la Tierra. Es verdad. El mundo necesita alimentos, nosotros podríamos producir más alimentos. El mundo necesita energía. Argentina tiene a Vaca Muerta que en cuatro años puede exportar lo mismo que en Complejo Sojero. Y el mundo necesita minerales en la transición energética. Pero ¿sabés qué? Si no hacemos lo que te acabo de decir esta revolución científica y tecnológica, en 20 años cuando el litio no valga nada. Sí. En 20 años, 30, cuando Vaca Muerta por la transición energética ya no valga tanto, vamos a volver a ser pobres. Aunque la política ha dado todo mal, Argentina tiene una buena década por delante. Le quiero oír a los chicos, pero antes le quiero preguntar esto. Esta Argentina que vos avizorás y que creo que cada uno después vemos la metodología pero creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Es posible... Escuchá lo que te iba a preguntar. ¿Presa? No, la justicia... ¿Me entendés lo que tú dices? No, no, no. Acá... Hay una máquina de impedir en Argentina para muchas cosas. Pará, pará, muy bien. Muy buena pregunta. Porque uno de los problemas... ¿Me entiendes a dónde voy, no? ¿Te puedo contestar? Sí, por supuesto. Por eso me involucré. Porque yo no tengo compromisos con nadie. Soy uno de los pocos que no tiene compromisos con nadie. Y me involucré. Porque acá hay un sistema corrupto que impide el desarrollo. Porque hay unos privilegiados que le va bien cuando a todo nos va mal. Así que acá tiene que haber muchos presos. Sí. Hay un sistema corrupto que paraliza... Una corporación que paraliza la del desarrollo argentino. Los mozano de la vida, por ejemplo. Hay... De todos los sectores. Hay una mafia, hay un sistema corrupto, una corporación que impide el desarrollo argentino. Por eso, los liderazgos que vienen tienen que ser nuevos, sin compromisos y con valentía y con coraje. Que coraje no es la ausencia de miedo. Es ir para adelante con miedo. Vamos, chicos. Vino caliente, Mane. Me gusta. No, no, no caliente. No, no, no. Apasionado por mi país. Me gusta, pero... Pero me robaron la Argentina. ¿Cómo? Pero me robaron la Argentina que yo crecí pensando que en este país si uno era honesto, si trabajaba, si estudiaba, le iba a vivir bien. Esa fue mi historia. Ese país no está más. Hoy los chicos piensan que para ser guita en este país se necesita ser narcotraficante, futbolista o político. ¿Qué país va a crecer así? ¿Qué país se va a desarrollar con ese marco mental de la gente? O Ezeiza. O que se tiene que ir. Y peligra la democracia. ¿Cómo peligra la democracia? Porque en mediano término, en mediano plazo, te lo dice alguien que viene del radicalismo y que se enamoró de la epopeya democrática de Alfonsín a los 14 años. Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa. Total. Eso fracasó, no se hizo, lamentablemente. Fuimos exitosos en tratar... Es terrible lo que está diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo dijo Juez, lo mataron. No, no, pero te lo dice alguien que admira a Alfonsín. Sí, sí. Yo también. El proceso democrático nos dio democracia, hay que cuidarla porque en algunos lugares de Argentina la democracia es frágil, es un proceso en construcción todavía, 40 años después, pero tenemos democracia. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Que sin desarrollo no va a haber democracia porque los chicos de clase media, media alta, se van del país o se quieren ir al país. Y los chicos de clase vulnerables ya se van del sistema, no respetan un sistema que no le dio nada. Entonces, ojo, que hoy sin desarrollo va a peligrar la democracia. Muy interesante. Vamos chicos, los que quieran, vamos, está Facundo Man, en un rato Rucau, vamos. Vamos a hacer el Congreso. Sí o sí, para que tenga credibilidad del cambio y reformar y buscar este desarrollo del que vos hablás, tiene que haber leyes, tienen que salir leyes. ¿Vos crees que este Congreso, vos estás en diputado, te pregunto también por el Senado, ¿puede aprobar esas leyes con cierto consenso? Depende. Estoy hablando a partir de diciembre, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque yo creo que depende de los liderazgos, por eso yo me metí, no solo me metí, hace dos años yo me involucré en la política y muchos me decían, no, crea tu partido político, yo digo, no, yo quiero involucrarme en un partido político histórico porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos y además porque yo quiero que haya una mayoría social que se traduzca en mayoría legislativa y que transforme a la Argentina. Alguien de afuera, si hace una elección excepcional o si yo me hubiese creado mi partido político y hago una elección excepcional, no voy a poder cambiar nada porque la democracia para que se pueda... Requiere consenso. La democracia y el desarrollo necesitan consenso. Perdón, diputado, entonces la pregunta es... ¿No voy a poder cambiar nada? ¿Cómo? Usted lo que está diciendo está haciendo referencia sin mencionar obviamente al espacio Javier Milei porque dijo una persona de afuera que crea un partido nuevo o arma un acuerdo, una alianza nueva, por sí solo no va a poder cambiar nada porque no busca estos consensos, no tiene estas mayorías sociales. Usted está diciendo que Milei en caso de ser electo presidente no va a poder plantear ni llevar adelante ninguna de las reformas o leyes o iniciativas que tiene? Milei es un libertarismo fantasioso porque quiere incendiar el Banco Central. Yo quiero un país soberano, quiere dolarizar la economía, eso sería pulverizar los salarios. El peligro de Milei es si tiene una buena elección en las PASO, yo hablé con varios economistas hoy y me decían que hay posibilidad de colapso si él tiene una buena elección en las PASO. ¿Cómo si a él le va bien en las PASO puede haber un colapso? Económico y claro. Una corrida. Un colapso económico, eso me lo dijo un gran economista hoy y me dice mirá, hoy le dije a banqueros internacionales que si Milei tiene una buena elección hay riesgo de colapso, obviamente, y es natural porque con esta incertidumbre a ese paciente grave le agregás más incertidumbre ¿qué haces? Javier, Facundo, por el otro lado, hoy leyendo la carta de Cristina Fernández de Kirchner, ella lo que dice es que es imposible gobernar por la proscripción pero también porque lo que se viene es y lo que hay el fondo monetario, creer que la emisión monetaria no es causante de la inflación, la economía bimonetaria, cuando las leyes que todos están pensando ustedes también lleguen al Congreso ¿no crees que van a tener también esa denuncia de parte del kirchnerismo, de una parte del peronismo y que pueden llegar a frenar esas leyes, esa transformación? Bueno, por eso yo soy candidato a presidente desde el nuevo radicalismo porque yo creo que el nuevo radicalismo puede generar un apoyo social de amplios sectores, lo que hicimos en el 21, cuando yo me presenté en el 21 en las elecciones muchos me acusaban que venía a destruir la coalición opositora y bueno, ¿y sabés quién nos votó? El peronismo desencantado con el gobierno, sectores populares, la gente que se había defraudado con Cambiemos, retuve el voto de Cambiemos y ganamos la elección, por eso candidaturas como la mía ayudan a generar una amplia coalición para transformar la Argentina. cuando voy a hablar de consensos, el kirchnerismo va a ser una fuerza, algunos dicen que es una fuerza en extinción, pero va a ser una fuerza que va a atesorar cierto grado de poder a partir del 10 de diciembre, máximo si gana la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que con esa gente se puede dialogar, se puede hacer acuerdo o no? Pero yo quiero ir al votante defraudado del peronismo, que nos apoye en la elección. Alfonsín cuando ganó y convocó a la epopeya democrática, no le hablaba solamente a los radicales, le hablaba a los conservadores, a los socialistas, a los peronistas, acá tiene que haber un liderazgo que pueda convocar una amplia mayoría social y nosotros creemos que podemos representar eso porque no venimos ni del PRO que gobernó entre el 15 y el 19 y frustró a mucha gente, aunque estamos en la misma coalición, tenemos una idea de país en común, un trazado grueso de la Argentina en común y podemos captar el voto del peronismo desencantado. Creo que si no damos este paso, este nuevo paso, va a ser muy difícil gobernar desde los extremos. Sí, ¿y cuánto tiempo crees que puede llevar a comenzar a cambiar la Argentina? Bueno, te dije, primero hay que estabilizar la economía y eso no se puede hacer sin un amplio apoyo social porque incluso en el primer intento de estabilización, del plan de estabilización, que este gobierno nunca lo tuvo, puede fallar. Martín Rapetti, uno de los economistas referentes de nuestro grupo. ¿El primer plan puede fallar? Martín Rapetti es uno de los economistas referentes nuestros. Él estudió, creo que el que más estudió los planes de estabilización monetaria en toda la región. Más de 50 estudió planes de estabilización, que es lo que hay que hacer en la Argentina. En el primer intento solo tiene éxito el 25%, o sea que hay que tener musculatura política para intentar de nuevo. Que eso pasó en la convertibilidad, que se intentó, en la época del menemismo se intentó varias veces. Y después, si estabilizamos la economía, va a haber crecimiento, expansión económica, y en ocho años, te dije, podemos duplicar las exportaciones y podemos bajar la pobreza hasta la mitad. En ocho años, ocho años en la vida de un país, es nada. Cuando yo estudié medicina, ya tenía planificado 15 años de mi vida. seis para ser médico, cuatro para ser residente, después para ser... Te sigo, me resulta interesante, enriquecedor y convocante lo que estás planteando. Ahora bien, Macri, ¿sí? A los seis meses tenía piedra por todos lados. Sí, yo creo que fue un error del expresidente y de su equipo de estrategia polarizar. ¿Te acordás que Durán Barba planteaba la polarización y polarizar con Cristina? Yo creo que fue un error eso. Yo creo que en ese momento, en el 17, mira, a mí me habían invitado a ser candidato en el 17, yo dije que no. Era un momento extraordinario para convocar a un amplio sector de la sociedad a cambiar a la Argentina y eso se desaprovechó. Fue una frustración. ¿Pero vos crees que el club del helicóptero no va a estar después de diciembre? No, no, no. Mirá, yo creo que la mayoría de la sociedad... La sociedad... Mirá, yo recorro la Argentina, me veo triste. Mirá, a diferencia del 2001, en el 2001 la gente estaba mal, yo volví al país en ese año para... me olvidé de Inglaterra y la gente estaba destruida, el país era un caos, pero la gente imaginaba que alguien iba a solucionar el problema argentino. Hoy es peor el problema porque la gente está mal, está resignada y ¿sabés qué piensa la gente? Que nadie va a resolver el problema argentino. Yo pienso que la Argentina tiene un potencial enorme pero depende... Yo sé que muchos se sienten defraudados, huérfanos, pero yo creo que si nos unimos en un proyecto común de desarrollo podemos salir mejores y más resilientes que antes. Facundo, tengo el estudio lleno de gente, me encanta hablar contigo, un día, un viernes, contigo, me gustaría sentarme a hablar con vos y hablar de Charly García. Argentina tiene cura, ahí, a Charly, Charly un genio. Me gustaría, sé que trabajaste mucho, un día, no hablemos de política, un día hablamos de Charly García. ¿Sabés por qué? ¿Te gustaría? Sí, hablamos de música, ¿sabés por qué? Sí. ¿Sabés por qué? Creamos la música a los seres humanos? ¿Por qué? Para movernos juntos, para estar juntos y eso es lo que tenemos que hacer los argentinos, dejarnos de joder y volver a estar juntos por un proyecto superior. Gracias Facundo por haber venido. Gracias Esteban. Facundo, Facundo Manecí, precandidato a presidente, diputado nacional, precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Súper interesante, muy polémico todo, pero enriquecedor, siempre hablar de educación es enriquecedor. Está Rucaufo en el piso, ya va a hablar con él, hoy se bajó Cristina, está Demi Andi Pache para hablar de economía, de consumo y demás. Ronda y rueda de noticias como hacemos siempre a esta hora. Me faltó la pregunta boluda, el burguenio me hiciera la pregunta boluda. Tenemos tiempo para la pregunta boluda. Es la reflexión boluda. Muy bien, ah, reflexión boluda, bien. ¿Y por qué lo mira a Prado? No, no, yo la hice. Ah, ah, usted bien, Prado. Yo la hice, yo la hice. Vamos, muy bien. Bueno, después de que me dijiste públicamente boludo, vamos a contarte una noticia, una primicia, hay reforma laboral en Juton por el cambio y tiene tres ejes centrales que te los voy a detallar. El primero, quieren copiar algo que tiene la UOCRA, que es esta cuestión de cese de trabajo, que es un fondo contracíclico, por así decirlo, que paga el empleador para cuando se termine el convenio con el empleado. Es así como un seguro de desempleo que tiene el rubro. Eso quieren hacerlo extensivo a todos los demás rubros que tiene la economía. Punto número dos, ya se presentó en el Congreso, esta parte no es novedad, quieren modificar todo lo que tiene que ver con cómo se pagan las indemnizaciones y cómo se hace el cálculo para las personas que están no registradas, que están en negro. Eso, insisto, no es nuevo, se presentó en el Congreso a fines de año. Y el tercer eje de la reforma laboral que va a llevar adelante, juntos por el cambio, de resultar electo cualquiera de los precandidatos presidenciales que tienen... Eso, Bullrich y... Sí, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Bullrich, Larreta, los radicales, los liberales, todos los que están juntos por el cambio están todos de acuerdo en esto porque lo consensuaron. Y el tercer punto, y quizás el que mayor problema va a traer con los gremios, quieren abrir los convenios colectivos de trabajo. Es algo que se llama desacople, que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, recomienda en algunos países como el caso de Uruguay y lo que genera es que... Sí, menos mal que era cortito, pero bueno, tiene mucha información usted. Bueno, pero esto es algo muy importante. No lo tiene casi nadie. A la audiencia le preguntan si es importante igual. Vamos, siga. ¿Qué es lo importante del desacople, Esteban, es que va a permitir, si se aprueba, y esto lo tiene en la cabeza, los técnicos juntos por el cambio, Harvey, Ceseberry, Levi, Geyati, etcétera, 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 que empresas que no pueden costear un convenio colectivo normal, puedan dentro de unos límites muy marcados salir del mismo para negociar paritarias y cuestiones relacionadas al trabajo. Ya viene Babi, ya viene Babi, ya viene Babi. Te tiré una flor de prunista. Pero la audiencia lo tiene, no va para mí. Y bueno, no es que sea periodismo. Lo queremos, qué hincha jimesa, lo queremos. Vamos, Borreño, rápido, ¿cómo le va a Rucauf? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero, mejor sería un abuso, mire. Pero usted es peronista, el peronismo fracasó. Después sí hablamos acá, no me tires desde ahí, no me chicanés. No, porque atrás de cámara de chacar un poco con los radicales. No me chicanés. Al pibe lo podés torturar, a mí no. No, a mí no me tortura a nadie, por favor. No, por lo menos intentan. Ahí voy. Haz otra cosa. Ahí voy, ahí voy, Carlos, ya está dipache también el piso. Carlito, vamos. Dos cosas, primero, ¿sabés quién es la economista o la economista de Manes? Marina Alpolleto. Es la persona, la economista que Manes trajo a Juntos por el Cambio. Bueno, ¿sabés lo que es el premarquet? Es la que le dijo a los banqueros, ¿será esa? No, no sé. No lo sé. Es la que él llevó a aquella reunión de economistas. Bueno, ¿sabés lo que es el premarquet? No. Las órdenes de compra que se van acumulando durante la tarde, noche, noche y comienzo del día antes que abra el mercado. Sí. Y te da una tendencia de lo que puede pasar, sobre todo en la compra de acciones y de bonos de la deuda argentina. ¿Sabés qué está pasando a partir del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué? Están subiendo los bonos. O sea, el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner no se presente, haya anunciado que no se va a presentar a las elecciones está creando nada definitivo, pero un clima favorable por lo menos para la deuda argentina. ¿Qué país? ¿Qué país? Vamos, Angulo. Cristina Kirchner y tribunales. ¿Cómo estamos, Cristina? Sí, bueno. Bueno, bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Se presenta la nación? Rocafla se presenta. Sí, no. Rocafla se presenta. Hasta el 24 de junio de tiempo. Cristina hizo atentado. Hoy se opuso a que vayan a juicio oral y público los tres detenidos que tiene el caso. Porque quiere que vaya más gente. Lo que dicen sus abogados es que partir la causa no le hace bien a la causa y se tiene que investigar de manera completa y no dividir por tramos. Yo creo que más allá de la opinión de Cristina Kirchner, en unos meses vamos a tener la noticia de que los tres detenidos van a ir a juicio oral y público y que... Bueno... Son tres, Angulo. No demos más vueltas. No, no, bueno, está bien. Son tres, sí. La justicia tiene... Son esos tres. La justicia tiene otros tramos que se están investigando que esos tramos no están completos. Pero por ahora la justicia tiene a estos tres. Por ahora la justicia tiene a estos tres. El inspector Galle. Cristina, que vaya al inspector Galle, el superagente 86. Y si... Gisbón también. Sí, y de movida está Bullrich mejor. ¿Eh? Lo metemos también. No, no, claro. Sí, Bullrich mejor también. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Carlos, querido? ¿Cómo te va? Mirá, acá los camarógrafos que son muy buenos. No, esperá, que empiezo yo. No, no, para un segundo. Te voy a explicar. Ah, pero me maneja el programa. No, porque... Tan ansioso, Rocavo. Fue tan ansioso. Ahora Vile Dispache también me maneja el programa. Ese sí que sabe de economía, ¿eh? Me va a dar casi el laburo. Dispache 10 puntos. Bueno, le voy a poner a tu camarógrafo. Me dijeron que hay que hacerlo así. A ver si está bien, muchachos. Sí. ¿Ahí? ¿Qué tiene? A ver. Ah, ah, mira, ya se ha hecho. ¿Lo tenés ahí? Que dice, Cristina renunció a una derrota, no a una candidatura. Ah, ya me lo habías dicho. Acá, no, porque... Ah, ya había anticipado. Primicia, Rocavo. Diste la primicia. No, no, porque recién cuando entré, que no estaba a salario todavía con el candidato radical, te lo dije, me dijiste, no me acuerdo, me olvidé. No me acuerdo, dije, sí. Bueno, entonces le dije al camarógrafo, dame una mano para explicarle a este muchacho que efectivamente hace dos meses dije que renunció a una derrota. Sí. Por eso no se iba a presentar y no se va a presentar. Cristina, no se va a presentar porque pierde. Porque pierde y porque quiere quedarse, sí, con el sabot, como diría mi abuelito, y decidir ella quién va a ser el candidato. ¿Vos te acordás? Te lo dije también en el último programa que estuve, va a ser Sergio Massa. Vos me dijiste, creo que no. Va a ser Massa. No, yo dije que creo que no. No, no, el que ella quiere. Ah, el que ella quiere. El que ella quiere. Y después la otra cosa que te trago es para explicarte por qué los argentinos, los porteños, los bonaerenses, no podemos transitar por la Richieri cuando queremos. Sí. Te voy a contar. No, no, no solamente eso. Hay muchas más cosas. Así que cuando quieras, largamos. Bueno, ya largamos, ya largamos. Ahí está. Bueno, para que dejo el teléfono. Me dice el productor. Bueno. ¿Tenemos qué? Hasta 22 y 35 tenemos. Sí, pero a ver. Tenemos bastante tiempo. Me sobra el tiempo. Escuchemos una cosa. Fracasó el peronismo. No, querido. Lo que hay es peronismo en todos lados. Cortito nomás. Te lo pregunté. Ah, cortito nomás. Te lo pregunté. Te lo pregunté porque Cristina dijo que hay que cuidar el peronismo. No, bueno, está bien. Cristina se está descubriendo peronista a la altura de su vida. Yo te recuerdo que nunca lo respetó a Perón, pero en todo caso no tiene importancia porque en realidad peronistas hay en Juntos por el Cambio. Es verdad. Peronistas hay con Millet. Es verdad. Nadie va a negar a un Menem que es peronista. Es verdad. Es verdad. Bueno, entonces, entre los presidentes que vienen de la Argentina hay tres. ¿La Reta? La Reta. Bullrich. Bullrich y Millet. Uno de esos es el presidente el 10 de diciembre. Pará, lo sacás a Massa Scioli y lo sacás de... No, no, ellos van a ser Massa, quizás, si se cae. No creo, no creo, porque hay una cosa que todo el mundo se olvida. Dice, no, porque Massa no va a ser por la inflación. Alfonsi terminó en hiperinflación y su candidato a presidente hizo una gran elección. 40% de los votos. Perdió porque enfrente estaba Menem, el mejor presidente de la historia argentina. Entonces, es natural que... Menem fue el mejor presidente de la historia argentina. Sin duda. De la historia constitucional. El tipo que cambió la historia. Siete años. Para del historia constitucional me ponés del 53 de esta parte. Pero por supuesto es. No, no, te estoy hablando de todo lo que yo viví. Ah, ok. No voy a contar la historia, pero la historia la cuentan los demás. Lo que yo viví, el tipo que hizo siete años de 1% de inflación, mi peluquero, a que volví después de tres años. Bueno, no va nunca, pero yo... Claro, pero vos tuviste una ayudina. No, no, después de tres años volví. ¿La tuviste una ayudina o no? Sí, claro, obviamente, y me costó. ¿Te costó, sí? Bueno, entonces voy. ¿Te pagaste o caje? No, ¿qué caje? ¿Caje haces vos? Yo no consigo caje. Todavía, porque soy un periodista Nobel. Entonces, te digo, mi peluquero, Pablo, que al que volví después de tres años... ¿El periodista? No tiene importancia, yo no le pregunto a nadie qué piensa. Me cobró cuatro dólares el corte de pelo, en pesos. Sí. Y me recordaba que en los siete años de Menem cobró los siete años 15 dólares todos los cortes de pelo, siempre igual. Y se compró la casa con los créditos que dábamos en aquella época al 14% anual sobresaldo. La plata servía. Si hubo un departamento, salía 20 mil dólares en aquel momento. ¿Está bien, dispachos? ¿Vos sabés que antes de Menem... O no, compran una cochera. Antes de Menem, antes de Menem, si tenías teléfono, salía 30. Sí. Con Menem, aparecieron los teléfonos que nunca aparecían. Pero bueno... Está nostálgico. No, no, estoy al contrario, mirando al futuro. Al contrario, mirando al futuro. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que volver a un proceso de estabilización económica que no va a ser corto. ¿Por qué siempre cito a lo de Menem? Porque el presidente o la presidente que asuma el 10 de diciembre va a tener por delante muchos dolores. Sí, que para vos son Larreta, Milley o Ulrich. De ahí no sale. Y pero claramente, lo ves en todas las encuestas, todos los demás son muy buena gente, yo no tengo problema con nadie, pero eso es lo que todos vemos. De hecho, Cristina ya dio la orden pública, roben las boletas de Milley. ¿Cómo? Robben las boletas de Milley. ¿Cómo? Cuando ella plantea que Milley es el problema, lo que está diciéndole a su gente, vayan y roben las boletas de Milley. ¿Ah, se roban las boletas? No me diga, no sabía. No, no sabía. Juntos por el Cambio también tienen, obviamente, intentos de robo de boletas, pero ellos tienen una estructura de fiscales. Es verdad. El problema de Milley es que es una cosa que tiene una gran ventaja que es que no tiene que ver con la política y una gran desventaja es que no tiene operadores políticos. Entonces, conseguir fiscales que trabajen para vos y que no se alquilen es un tema complicado. Ustedes recuerden... O sea, que a Milley lo puede derrotar el sistema electoral. Absolutamente. ¿No? ¿Me explico? Absolutamente. ¿Lo puede derrotar el sistema electoral? Absolutamente, porque vos, con una boleta en un cuarto oscuro, una boleta de una mesa firmada por los fiscales, haces el voto Calecita. Contalo. Ese sobre se lo dan al puntero que maneja los planes sociales. Le mete la boleta adentro y le dice, anda, votá con esta y traeme el sobre vacío. Y así sucesivamente. Pose en San Isidro el otro día me decía que ellos le llaman voto Calecita. Voto Calecita. Si no le dan el sobre vacío, te sacan de la lista los planes sociales. Pero que se lo dan todo, muchachos. Pónganse en el lugar del tipo que sufre. Hemos hablado muchas veces contigo de lo mal que está la gente. ¿Ustedes creen que la gente le cambia algo para ellos en su cabeza un político u otro? Ellos lo que quieren es ver si pueden comer. Eso, hace un rato hablabas del colegio. Ese colegio que no funciona tiene un problema tan grave como el educativo. Esos chicos no comen. Es verdad. Bueno, mira, algo que le pregunté a Manes y te lo quiero trasladar. Manes planteó algo que me parece interesante. Sin desarrollo, la democracia puede estar en peligro. con hambre. ¿Hay democracia posible? Está en peligro. Es pregunta, es pregunta. Está en peligro. Está en peligro la democracia. Está en peligro. Sí, sí. Sin duda. No ahora. Pero si el próximo gobierno no soluciona los problemas urgentes que tiene la gente, que son dos, el económico y la seguridad. Esos son los dos problemas. Si no se soluciona eso, puede venir en la Argentina un proyecto Bukele. Bukele es eso. La gente se cansó de ver que las dos grandes fuerzas políticas se ponían de acuerdo y eran bien uno frente al otro. Venían de una guerra civil en El Salvador. Se cansaron de ello, votaron a este tipo estado de excepción hace un año y medio. ¿Por qué le disolvió el Congreso? Yo digo esto por la duda, ¿no? ¿Disolvió el Congreso? No lo disolvió, lo convirtió en una... No lo digo porque es importante explicarlo, no te voy a venir a criticar. Lo que hizo es convertirlo en una polia de transmisión y armó un estado de excepción que hace que nadie más necesite del Congreso, nadie más necesite de los jueces. Bueno, pero eso es peligroso. ¿Qué te parece? Bueno, pero si los que vienen no solucionan los problemas, la gente lo que tiene es respuesta urgente y voy a Richeri. ¿Cómo puede ser que cualquier delincuente corte la Richeri y no pueda transitar nadie por arriba de la autopista más importante porque les lleva al aeropuerto internacional más grande de la Argentina que nos conecta con el mundo? ¿Por qué es eso? Porque los fiscales, los jueces, no dan la orden cuando estos últimos delincuentes cortaron 30 personas o los delincuentes anteriores que habían sido detenidos por un robo y entonces se quejaban de que no eran los ladrones sus amigos y tomaron la autopista. ¿Por qué no se vació? ¿Por qué la fiscal dijo no repriman? Traten de lograr que haya al menos un carril para circular. ¿Y eso que desgobierno ideología qué es? Eso es ideología, esto es, desde el punto de vista de la justicia, lo que en su momento Zafarón inventó, que es el abolicionismo. No es el garantismo, es abolicionismo, es acabar con el derecho penal. A estos zurdos que gobiernan, a estos zurdos que gobiernan, le quiero recordar... ¿Pero son peronistas? Cristina, bueno, le quiero recordar a dos países que ellos y ella admiran, Rusia y China. En Rusia, si vos cortás una calle, cinco años de prisión. En la República Popular China, la ley de 1985 establece que si sos nacional chino, vas de inmediato a los tribunales revolucionarios. Y si sos extranjero, sos deportado de la República Popular China y nunca más podés entrar. ¿Por qué se sancionó esa ley? Porque un grupo de inmigrantes que estaban trabajando en China hicieron un paro, una huelga. Por hacer una huelga y haber cortado la calle en la puerta de la fábrica, todos fueron como parte de esa ley expulsados. Entonces, este gobierno que yo llamo de la izquierda caviar, es la izquierda caviar. La izquierda caviar. La izquierda caviar. Estos muchachos... Está socalero, está socalero, Carlitos. Te viniste socalero. Yo lo que digo es, si quieren saber... Si quieren saber por qué estamos así, estamos así porque no hay autoridad. Por eso tuvo razón el otro día Patricia Bullrich cuando dice conmigo eso no ocurría. En la Richeri. En la Richeri y conmigo no va a ocurrir. Porque ahí están los dos temas que hemos hablado. Por un lado, Milley, el tema económico. Por el otro lado, Patricia Bullrich, el tema de que se le ve los atributos para poder manejar esta realidad. ¿A quién vas a votar? Ah. ¿Y vos a quién votás? No sé. ¿Y vos no? No sé. Yo tampoco. Somos dos periodistas, yo hago más política. Pero pará. Porque un día me dicen, porque digo que puede ser candidato... Un día porque me dicen que vos sos candidato a masa, me dicen que sos de masa. No, yo... Un día, otro día digo que a Milley le van a robar la boleta, me van a decir que soy de Milley. Otro día digo que Patricia Bullrich tiene los atributos para comunicar a pedos a toda esta gente. Hay muchos que me dicen vos votaste a Milley. No, no voté a Milley. ¿Sabés por qué? Además yo no voto en la Ciudad de Buenos Aires. Y la última vez fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, oportunidad vas a tener. En todo caso. No me corran con eso. En todo caso. No tendría problema. Además, ¿por qué razón tenemos que explicarle a la gente que queremos votar nosotros los periodistas? Que expliquen los políticos. No, por eso se me ocurrió preguntar. Claro, yo está bien. Yo por eso te lo digo. Vamos, chicos, lo que quieran más. Métanse, vamos. A ver, ¿qué pasó? A los que no dejaban hablar, aprovechen. ¿Por qué Carlos, no sé si llamaron el PJ más tradicional, muchos llaman el PJ de los gobernadores, no puede sentarse a negociar, nunca pudo sentarse a negociar de igual a igual con el kirchnerismo? Porque no tienen con quién. ¿Cómo no tienen con quién? El peronismo corre presuroso a ayuda del ganador. A esta líder que se está yendo la va a acompañar mientras tenga resultados. Como no ven los resultados, porque tienen la mochila de Alberto Fernández, el presidente inexistente, todos los gobernadores adelantan las elecciones. ¿Por qué? Porque en las provincias, como diría mi viejo amigo Julio Aurelio, no se discute la economía nacional, se discuten los problemas locales. Entonces, a los gobernadores les va a ir a todos bien. Van a perder votos, de hecho ya los han perdido, pero todos van a renovar. Pero el que no puede renovar es el gobierno nacional. Por eso Cristina, sabiendo que el candidato del Frente de Todos va a perder la elección, yo dije acá, no va a ser candidata, no porque esté proscrita, sino porque no quiere una derrota. Y va a buscar el candidato que le dé la mejor cantidad de diputados para convertirse en jefa de la oposición, una oposición durísima al próximo gobierno. Cristina Kirchner va a seguir siendo la jefa del peronismo. La jefa del kirchnerismo. Y atrás el peronismo. Hay que ver, depende de los resultados. ¿Vos decís que Cristina va a tesorar al poder después del 10 de diciembre? Pero es que lo que pasa es que nadie sale a discutirle ese poder. Por eso además Cristina no quiere paso. Porque si ella lo nomina a Massa, Massa es un candidato de Cristina. Si Massa gana una paso, Massa es un candidato de todos los que lo votaron. Entonces, ella no quiere una interna, no va a haber interna. Y además, si Massa pierde, esto es especulación. Muchas gente, siempre que venís, mucha gente, entre el que te critican y te alabotre, o tenés muchos amigos. Che, me tiene el nombre de Monzó acá, de Emilio Monzó. Esperá que te tengo que despedir porque si no, Dipache se me queda así. No, pero si Dipache me encanta escucharlo, sabe de economía. Se me queda sin programa. Muchísimo. Me quedo sin programa. ¿Cómo lo haces entrar acá que se ve y se siente con nosotros? ¿Qué hace Dipache? No tengo problema. No tengo problema. Espérenlo a Dipache porque vale la pena. Me olvidé que te iba a preguntar. Ah, te voy a decir una cosa para Dipache. Una especulación. Va Massa, pierde, pero se transforma en el jefe de la oposición sin duda. Si va en una PASO, sí, si lo pone ella, no. Bien, ¿qué me quería decir por último? No, eso es un importante tema para que le preguntes a Dipache. Yo creo que la crisis económica que viene es terminal. ¿Cómo? Que la crisis económica que viene es terminal y no tiene que ver, como dijo el candidato Manes, no tiene que ver con quién esté mejor en las PASO. Tiene que ver con que Argentina no tiene más dólares y no van a venir dólares y esto es información, no versión. El Fondo Monetario Internacional no va a mandarle anticipos de dólares al gobierno argentino si no devalúa previamente la moneda porque no quieren que usen esos dólares para la calecita financiera. Dipache podrá rectificar o rectificar. El gerente del canal me dijo, Pelado, hacete un programa optimista. ¿Sí? Y estamos bárbaros. Bueno, el gerente del canal es lo mismo que dice mi mujer. Me dice, ¿por qué tenés que tirar tantas pálidas? Que yo no tiro pálidas, la realidad va como la mona y todos los que nos escuchan saben que la realidad va como la mona. Así que lo siento por el gerente del canal y por los dueños que son amigos. No, no fue eso. Me llamó la atención. Va como la mona. Va como la mona. El programa parece que va bien. El programa, claro. Quiero ver los números, chicas. A ver cómo nos fue. Sí, va bien. Yo no, conozco un periodista que me dijo hoy a vos y al pelado le vamos a ganar y le dije yo después quiero ver los números. Después lo vemos. Gracias. Ah, ya sé, que era uno bajito eso, ¿o no? Ah, que andaba por acá también, le mandamos un saludo. Bueno, muy bien. Dame a Dipache, por favor. ¿Está en el microfrago? Dipache, si podemos hablar con él. Ah, ¿cómo? 30 segundos y el show de Dipache. Vamos, vamos. Viene el Dipache Show. Le podríamos poner ese título. ¿Cómo le va, Dipache? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto tenerlo. Un placer. Bueno, muy bien. Acá Rucau le dejó una pregunta. Ya tenemos todas sus placas igual. Sí. ¿Sí? De que no hay dólares y se puede vivir una situación muy comprometida. Vos ya lo habías dicho, yo te leí en un artículo. Yo creo que estamos en una situación muy comprometida, que efectivamente hay un problema muy grande con esta ampliación de la brecha que estamos viendo y el tema y el tema que te traje es justamente ese. Porque, ¿qué está pasando con la tasa del Banco Central de la República Argentina, la nueva tasa de política monetaria y esta tensión con el mercado cambiario? Lo vamos a ver en placas y te traje un revisionismo histórico porque un país que no tiene moneda y que no le permite a su población pensar en su moneda es un país que no tiene posibilidad ninguna de crecimiento y desarrollo futuro. Mirá lo que te traje, Pelado. A ver. 2019, inflación 54%, plazo fijo 41%, perdiste. 2020, inflación 36%, plazo fijo 33,8%, perdiste. 2021, inflación 50,8%, plazo fijo 34,4%, perdiste. 2022, inflación 94,8%, plazo fijo 70,6%, perdiste. Sí. En el primer trimestre del año... Parecemos unión de Santa Fe, ¿no? ¿Estás último, ¿no o no? Claro, pero en el primer trimestre... Estamos en el futuro. En el primer trimestre, del año, esto es hasta marzo. Cuando ves la inflación que tuviste de 8,4% en el mes de abril, volviste a perder. Y claro, la realidad es que venís perdiendo con nuestra moneda como loco en la góndola del supermercado y si querés ahorrar en nuestra moneda. Entonces, en la próxima placa... Ahora, ahorrar en nuestra moneda es un oxímoron, da mi querido, ¿no? Sí, sí, es el agua que no moja. Efectivamente. Entonces, mi pregunta es esta. Con esta nueva tasa de plazo fijo del 97%. Debutó ayer, ¿no? No, te voy a decir algo. ¿Algo? Te voy a decir algo. Lo tengo de espalda, Burguenio, pero métase cuando quieras. Métete, Carlito, con esto que voy a... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter el homebank? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Fuente de Banco Nación. Ya acordó que tiene que renovar. Ah, tiene que renovar el plazo fijo. Hoy no estuvo el Banco Nación disponible. O sea, después de 36 horas de una medida, fuente de Banco Nación. Sabés que se ajustaron en el sistema, pero no salió publicado. Supongo que mañana ya está publicado. Igual los bancos ya te lo ofrecien, ¿eh? Está bien, pero tiene... Paco privado. Claro, pero Carlito... Pero van a hacer una muestra mañana que va el presidente. Claro, Banco Nación debería verlo. Debería verlo. Sí, pero mañana me dijo Prado que va a hacer una encuesta mañana. Por eso se reúne con Alberto Fernández mañana, Bataki. Sí, va a hacer una muestra en Tecnópolis de tapices, ¿no? De Kebana, Bonsai, ¿de qué es la muestra? De, como te digo, de Banco Nación Conecta. Ah, Conecta, no sabemos, pero bueno. 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 Mirá, a una tasa del 8%. La tenemos a Bataki haciendo un tapiz, ahí no se van a hacer una muestra. ¿Qué sé yo? No sé, sigue Argentina. Bueno, sigamos. El gobierno debe pensar que la inflación futura va a estar por debajo del 8%. Estamos hablando 16 de mayo a el 16 de junio. ¿Por qué? Porque si no sería el quinto mes, el quinto mes que perdería los ristas frente a esta evolución de la inflación. Y eso es riesgoso. Yo escuchaba antes que decían, bueno, la puede llegar a subir en otro momento, pero sería otra vez perder otra pulseada frente a esa tensión cambiaria. Corríjame, chico, pero esto es básicamente una devaluación fáctica, de hecho, ¿no? ¿Correcto o no? Sí, no. ¿No? No. ¿No? Hay dos maneras de devaluar, creo yo. A ver. O devaluás gradual, un clandín P, o devaluás. O sea, de shock. Todo lo demás. Todos los días se devalúa nuestra moneda. Sí, pero el otro dólar, los otros dólares suben, por ejemplo, hoy subieron más los financieros, el blue, subió más que el oficial. Eso, en la estrategia que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional de no devaluar como shock, sino devaluar de manera gradual, y es un problema. Pero, aunque vos no lo decidas, ¿se está devaluando la moneda igual? Sí, se evalúa todos los días. Ah, bueno, por eso. Hoy 0,5. Ahí está. El problema es que los otros se devaluaron un 1. Claro, ahí está. Y el problema es que la tasa de inflación está por encima de esa devaluación. 6,5% en abril con 8,4% de inflación en el mismo periodo. O sea, que también se está retrasando esa devaluación que pretende el Fondo Monetario Internacional. Vamos a la gondola, a ver. Bueno, mercado central versus precio. Esto del mercado central importador. Sí. Le traje este informe de CAME que muestra que, en definitiva, vos no estás teniendo un problema solamente de la concentración, porque siempre existió la concentración. Acá, fíjate que las brechas entre el productor y el consumidor, limón 16,9 veces, naranja 10,1 veces. Explícalo de nuevo esto. El productor, desde que pone su precio hasta que llega a la verdulería, hay 16 veces de diferencia. 16 veces de diferencia. Esto está mal el porcentaje. Son 16 veces de diferencia que pagas por precio cuando llegas a la verdulería. Ahora, en el medio, efectivamente, el gobierno dice, bueno, hay una concentración de intermediación. No es de ahora. Desde hace muchísimo tiempo eso. Y además, hay factores estacionales, porque tuviste problema con la sequía, tuviste problema con heladas, o sea, que también estacionalmente muchos de estos productos que están subiendo tienen problemas. Para ser preciso, entonces sería 160%. No, no, no. Bueno, puede ser, claro, sería 160%. ¿Está bien? De diferencia. Sí, sí, sí. 16 veces más. 16 veces más, no 16%. Exactamente. 16 veces más. Bien. La naranja lo mismo, 10 veces más. 10 veces más, la cebolla 15 veces más, la mandarina casi 7 veces más y la zanahoria 6,7 veces más. Digo, ¿por qué? Porque si vos vas a importar frutas y verduras que tenés en el mercado interno con dólares que no tenés ante un mercado central que jurídica, digamos, como desde el punto de vista jurídico todavía no está establecido que puede importar porque es un mercado de abasto, parece como una solución, digamos, a cuánto tiempo. A mí, mi amigo burguenio dijo que le engañe a Pichanga esto, no lo dijo de otra manera porque es más técnico él. Pero tiene razón. Sí, pero usted dijo algo así ayer o no. Yo lo que dije es que es una medida que no se va a aplicar. Ahí está. pero claro, entonces perdemos tiempo con algo que efectivamente aumentó 180% de la fruta y 185% de la verdura en términos interanuales. Sí, igual yo tengo otra teoría sobre eso. Comentala, Carlitos. Para que la gente del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires esté tranquila y no salga a criticar el resto de las medidas. Bueno. O sea, esto tiene más que ver con el Instituto Patria que con lo que en serio piensa el equipo económico. Ahora, para que a vos te acepten el Clown Impact, la suba de la tasa de interés, etc., vos tenés que darle algo a través del Instituto Patria algo que nunca se va a aplicar. pará, ¿nosotros votamos al Instituto Patria o no? Sí. Sí, estaban en la lista, algunos integrantes. No, no sé si estaba en la lista o no estaba en la lista, pero cuando vos votaste al Macri, ¿cómo se llamó? Votación Pensar. ¿No votamos a pensar también? O sea, lo votamos al Instituto Patria. Pero está bien lo que dice Carlos, está muy bien lo que dice Carlos, porque ya pasó con la amenaza importadora en textil y calzado, ¿te acordás? Pero vos, pregunta boluda, ¿puedo siempre la haces vos? Sí. Sí, ¿puedo angulo o no? Sí, claro. Pregunta boluda, 9 de las 11. ¿Y sabe algo del Instituto Patria de Economía o no? Bueno, tiene una visión de la economía, creo yo, que no es para este momento histórico de la Argentina. o sea, no sabe un carajo. Bueno, por ahí, a ver, por ahí la solución que tiene el Instituto Patria no se amolda al... Está muy protocolar, ayer se lo vi más duro, hoy está muy protocolar. Vamos. ya vimos, tasa versus inflación, mercado central de la medida, vamos al dólar, vamos a la próxima placa y ver qué está... O sea, el mercado central comprando cosas, usted no lo ve tan... No lo veo para nada. Estoy de acuerdo con Carlitos. Sigamos. Dólar Soja 1, esto es dato del Giral Fundación Mediterránea. ¿Cuántas fueron las compras netas por parte del Banco Central de la República Argentina? Dólar Soja 1 es la línea más alta, 4.975 millones de dólares. Sí. Éxito total. Dólar Soja 2. Es el primero de masa este, ¿no? Es el primero de masa. Dólar Soja 2, la línea amarilla, 1.267 millones de dólares. Dólar Soja 3, 288 millones de dólares. Este es el de 300, ¿no? El de ahora. El de ahora. Exactamente. Esto de... Esto de Melconian. Esto de Melconian, exactamente. Es de Fundación Mediterránea, el dato. ¿Y qué es lo que estás viendo con esta escasez de dólares? Lo vamos a ver en la próxima placa que yo le llamo la brecha de la brecha. Fíjate. Tipo de cambio oficial, 2.40. Tipo de cambio MEP, 4.41. Cerrub, 4.44, creo, Carlitos. Sí. Tipo de cambio contado con liquidación, 4.49, 4.59. Brecha de brechas. Sigamos en la próxima. Vas a ver... Acá es un 90%, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué te está marcando? Hasta acá, la brecha que vos medías es el oficial contra el BLU, el MEP y el contado con líquido. Exactamente. Ahora tenés una nueva brecha que es la brecha del MEP y el contado con líquido donde el gobierno interviene contra el BLU que es el que se despega. Exactamente. Mirá, vamos a la próxima placa, vas a ver lo que pasa. Fíjate, el tipo de cambio turista, 4.84 y el tipo de cambio paralelo, 4.88. Esta brecha es del 103%. Cuando Rucauf decía... Si lo tomás al oficial, esta con el oficial. Cuando Rucauf decía, bueno, no hay posibilidad de desembolso, si no hay devaluación del oficial y ya no sirve un Cravo IPEC hacerlo de a poco, es porque ya le ha pasado en la anterior gestión que giraron los desembolsos y obviamente todos quieren un dólar de 2.40, de 2.45, de 2.50, de 2.60. Tengo otra pregunta boluda a esta altura de la noche. ¿Puedo dos? ¿Hoy se permite o no dos? Sí, solo por hoy. ¿Es viable un país con esto que vos estás contando? No, es inviable. Ah, ok. Inviable. Inviable porque en estas cotizaciones paralelos los precios están girando a este dólar y el otro dólar es un dólar fantasma para, digamos, lo que pasa en los precios en torno a la economía sí sirve para importar, pero si no tenés dólares para importar ese dólar, tampoco existe. Claro, mirá, vos sabés que ayer uno, quizás uno de los cinco empresarios más importantes del país que estuve anoche, uno de los cinco empresarios más importantes del país, me decía algo que hablaba muchas veces con Burguenio, dólares hay en Argentina, hay dólares, no hay dólar a 2.40, ¿no? Claro. ¿Correcto? 2.40, 2.60, ¿cuánto es el oficial? 2.40. 2.42. Bueno, 2.40 no hay, el resto de los dólares, ¿sí? Y otro amigo empresario, Huguito, que siempre me junto a conmigo, siempre dice lo mismo, el dólar a 500, de ese hay un montón. Claro. De ese hay. Totalmente. No es un tema de caser de dólares, es un tema del precio del dólar. Exacto. Bien, a ver, vamos. La reflexión. Dale. Dólares hay, lo que no hay es confianza. Bueno, también, también, correcto. Si vos tenés confianza entre que lo que viene es mejor que lo que hay, los dólares aparecen. Sí, sí, ahí hay un dato que siempre yo digo. Si vos tenés un sistema donde cuando ingresás los dólares, después no lo vas a poder sacar, nadie va a querer ingresar. Si vos tenés un sistema que cuando ingresás el dólar, lo ingresás a un peso de 2.40, pero en definitiva el precio es 4.84, nadie también lo va a querer ingresar. O sea, es un sistema carcelario, es un sistema justamente de cepo, ¿no? Bien. Bueno, salimos a, a través de inteligencia artificial, salimos a ver qué está pasando en la calle con el dólar. Qué problema, qué nivel de este programa. La famosa nube de palabras lo hicimos con Ola al Díaz. Bien, tiene dos minutos, vamos. Sí, vamos a la próxima placa y te voy a decir qué es lo que piensa o qué es lo que más posicionó la gente respecto de los comentarios. Fíjate, la primera es otro que son un montón de comentarios. Primero enojo, lo que más de este tipo de cotización es enojo. Enojo. Disfrute, tristeza, sorpresa, miedo y disgusto. Y te seleccioné dos, dos para ver nube de palabras en las próximas dos para que ver qué es lo que está pensando la gente con esta brecha de la brecha. Esto es con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, exacto, a través de lo que es comentarios y emociones de la gente en relación al tipo de cambio. A ver, dame las palabras. Vamos a las palabras, mirá. Esto es en relación al miedo. Sí. Casta, miedo, nota, intentos, presión, inflación. Nota qué sería. La verdad que no sé por qué salió esa palabra. Etapa, ansiedad, intentos, intentos, como el gobierno intenta. Sí, el paquete, el paquetazo de medios. Exactamente, exactamente. Tenemos otra que tiene que ver con disgusto. Sí. Caterva, gente, hambre, horror, enfermo. Fijate esta, esta es la que decías vos el otro día, Chespirito. Te acordás por el 8. Ah, es verdad, es verdad, por el dólar, el 8, mamerto, dicen ahí, montonero, dicen ahí. Son algunas de las sensaciones de... Y de inteligencia artificial, esto, Es inteligencia artificial. Bien. Te voy a dar, con esto cerramos. Vamos. Te voy a dar las dos, esto también es un informe de Fundación Mediterránea del Lideral que me gustó, que habla sobre el tema de qué pasó del 2015 al 2023. Tuvimos salida del anterior gobierno de Cristina, tuvimos el gobierno de Cambiemos y actualmente. Variación del PBI por habitante en relación a 2011. En 2015 había caído 3%, 2023 cayó 12,5%. Tasa de pobreza en 2015 era el 29%, ahora es del 42%. 80% más. Los beneficiarios de potenciar trabajo que supuestamente iba a potenciar el trabajo en 2015 eran 187.000, ahora 1.400.000. Mientras más suciada la pobreza, más suciada la pobreza, peor te va. Sos un campeón de Ipache. ¿Cómo te sigo en redes sociales? Arroba Damián Dipace TikTok Instagram. Ah, TikTok Instagram. Arroba Damián Dipache. El Dipache Show. Gracias, Burguenio, gracias, Angulo, gracias, Prado. ¿A usted? Gracias, ¿por qué me hace así, requejo? Gracias, gracias a la gente de Shemonia, Marcelito Valiente que me da la pilcha. Ah,